Arrancando multiverso, bueno, no digo la hora porque esto no tiene hora, no tiene ni tiempo, ni espacio, ni lugar, hora, puede ver a las 5 de la mañana, 7 de la mañana, no se puede ver, se puede ver, es impresionante. Vos estudias la forma, ayer me di una clase, estábamos ante un grupo de gente y empezó a contar tronquito algunas cosas muy interesantes, el comportamiento del usuario de redes, o sea, se sabe más o menos cómo, porque yo de televisión común y corriente te podría decir cómo funciona, cómo se ve redes, a ver, suponete un programa en YouTube, cómo es el comportamiento habitual, esto no engloba a todo el mundo, pero cómo es más o menos. Se segmentado por edad está, se segmenta por edad, yo ayer hablaba de 18 a 24, de lo que estaba pasando con 18 a 24, que un montón de gente abandonó todas las redes y se quedó solo con una. ¿Con TikTok? Con TikTok, el 40% de la gente, sobre el 100%, el 40% abandonó todas las redes y se quedó solo con TikTok, y usan TikTok para todo, para divertirse, para informarse, para buscar temas de interés cultural, para aprender, ¿cómo puede aprender con TikTok? Y eso en el segmento de 18 a 24. Eso pasó, es un informe que leí hace que me llegó, mirá qué grosso, 96.000 casos por continente, que es un montón para una muestra. Pero se van a TikTok. Sí, se quedaron con TikTok. Sobre el 100% de gente que usaba todas las redes, estamos hablando de Instagram, TikTok, Twitter, YouTube y Facebook, si querés, pero Facebook ya está afuera de eso. El 40% solo se quedó con TikTok y cuando ve algo en TikTok que le interesa, lo va a buscar a YouTube. Ah, pero primero... No va ni siquiera, no pasa ni por Google. Ah, mirá vos. Es como un trailer TikTok. Es tremendo. Es más divertido TikTok. Para ver y pasar. Pero para ver, se informan por... Sí, 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 TikTok. Y vos sabés que pasó un 35% más. Sigo hablando de 18 a 24. Un 35% más que el año anterior evita las noticias. Las evita. No quiere saber nada. Cuando ve noticias, las evita, deja de seguir, pone algún filtro para que no le aparezca más. Y si quieren ir a buscar algo, lo buscan donde se le cante el culo. ¿Eso es a nivel mundial o acá? Está... El informe es mundial. Ah, mirá. Por eso digo, 96.000 personas de cada continente y de ahí sacaron la muestra. Pero te hago una pregunta, ¿y cómo se informan? Como quieran. O sea, no lo... Acá te dicen que algunos van a Google. Es increíble que es Google y YouTube. ¿Entendés? No es diario. No es clarín.com, Infobae. Ponen en Google, por ahí quieren saber cómo va mi ley. Pará, pará, pará. Por ejemplo, no sé, viaje de masa en China, ponele. No sé, o viaje del gobierno a China. ¿Cómo te informás? No lo pueden poner en Google, directamente, o si están en YouTube. Pero si vos vas a Google, Google te tira automáticamente a una página de diario. Sí, pero van filtrando y es por título. Lo que da esto es que van a Google y siempre terminan en YouTube. Es tremendo, a mí me pareció tremendo. Porque viste que cuando pones en Google tenés videos. Pero pará, ¿cómo van a Google? Ah, o sea, es TikTok. Sí, me sigo. Pará, poneme un caso que ponele, no está en el día a día en TikTok, o está también, pero ponele un caso de viaje a buscar plata o yuanes de Argentina. Ya te lo hago. ¿Cómo es? Estoy con TikTok. Minambola, autito lindo, aparece máximo en China. Y el pibe dice, uh, a ver, se fija si tiene link, el video de quien lo haya subido, viste, se va al perfil, o agarra Google y pone máximo en China. Si te aparecen los primeros resultados de búsqueda, los videos, como suele aparecer, pum, va directo ahí, ve un poco y se va. Casi siempre YouTube, tenés también Dailymotion, Vimeo. Otra tremenda. Mira, ¿cuál es el tiempo, 18 o 24 años, cuál es el tiempo que le dedican a una noticia a la que fueron a buscar? 30 segundos. Creo que muchos. No, 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 50. Ah, mirá. 50 segundos. Nunca pasó los 50 segundos. Es un promedio, ¿no? Debe haber de 30, 20. Es tremendo. De 18 a 24, de todo el mundo. Le preguntaron cuántos consumían televisión. ¿Qué porcentaje dio? ¿De 18 a 24? De 18 a 24 años. 2%. ¿15%? 3. 3%. Y segmentado es... En lo cual es 2,9 en el partido. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Vas a buscarlo? Porque cuando estoy desayunando en mi casa lo están viendo mis padres, porque está la tele puesta. De casualidad no, porque lo han buscado. Sos un televidente pasivo. Si fuiste a buscar, creo que daba 0,0001. Es un informe de la Universidad de Oxford, Reuters, o sea, muy grosso lo que te estoy leyendo. Por eso tengo una gran muestra. Entonces, las nuevas generaciones, la información va a ser por TikTok y Google. No sabemos. Porque TikTok, para mí, hay mucha gente que también lo aburre. Acordate lo que pasó con Snapchat. Claro, claro. Una bomba atómica y yo no sé qué puede pasar con TikTok, pero la verdad que no... Incluso pueden aparecer nuevos canales o nuevas aplicaciones o nuevas cosas que te cambian todo de nuevo. Me pareció tremendo. Lo único que marca eso, perdón, es que... 200 páginas. Vamos a tener que tener, o quien informa, un poder de síntesis fenomenal, porque lo único que le interesa es el título. Bueno, si ya una noticia que vas a buscar le dedicas menos de un minuto... El clip. Imaginate, claro. Imaginate, lo que va a importar es lo que pones en la portada o como título. El clip. Igual ya hace un tiempo viene pasando. Fíjate, fíjense la cantidad de reproducciones que tiene hoy TikTok versus el contenido en Instagram. Ahí ya te das cuenta cómo migró la gente hacia TikTok. A mí me pasa cuando yo armo un determinado contenido, busco la fuente, pero también me voy a YouTube, que es lo que dice Tronco. Cada vez que quiero conocer algo que sucedió en el mundo, voy enseguida a YouTube primero para ver quién lo cuenta, cómo lo cuentan, porque hoy la gente no está buscando la información. Busca que alguien le cuente de una determinada forma lo que vos quieras buscar. Claro, pero tampoco creo que crean mucho en los titulares, porque los titulares suelen ser mentiras, no mentiras, exageración de lo que es la noticia. Gastón Osler dice, yo estoy cosechando acá, se me rompió el cabezal sojero, busqué en Google y me salió todo. Bueno, pero eso no es información de noticias. Acá estamos hablando de informarse. Claro, no estamos hablando de información técnica. Por eso te hablé solamente de eso. Pero Agus, por ejemplo, vos usás Twitter. Este se informa mucho por Twitter. Bueno, pero pará, hay un dato de eso también. ¿Cómo es tu experiencia, Agus? Cambió. Pero pará, dejame escuchar a Agustín. Creo que abra. Creo que, a ver, para mí, a mi edad es como una diversión. La verdad no sé si todo lo que... ¿Y cómo te informás vos? No, no, yo... Infobae, este... Diario. La Política Online, Urgente 24. Vos vas al sitio. Sí, voy al sitio, sí, sí. Soy medio tradicional en eso. Antes de Elon Musk, porque eso vos sabés que está acá también, que hubo una implosión en Twitter y mucha gente, yo me incluyo, yo antes me metía en Twitter, veía las tendencias y agarraba, decía, no sé, Alberto Fernández, apretaba el botón, veía, sí, iba surfeando en Twitter hasta llegar a lo que quería. Desde que está Elon Musk, los pibes, ya, los pibes, 24, 36 creo que es el segmento de Twitter, ese segmento bajó la mitad. Sí, está muy descontento. Pero desde que está Elon Musk en Twitter. Por eso cambió la CEO. O sea, hace poco Elon Musk dejó de ser CEO y pusieron una mujer que es especialista en publicidad. Y es a propósito porque, ¿qué pasó? No solamente por este factor que comenta Tronco, sino también porque se le empezaron a caer los auspiciantes. O sea, marcas grandes, te digo, grosas como Coca-Cola, un montón se dieron de baja. Entonces dijeron desde el directorio, saquemos, me saco yo mismo y meto a una mujer que por lo menos se empatice un poco más del término de publicidad porque perdemos a la gente y perdemos también al sponsor. De hecho, estuvo catalogada como la quinta o sexta aplicación menos de mayores descargas y está muy por encima Instagram, TikTok, lo superó. Mucha gente miró a Mastro. Ahora, Sergio, Arredondo está interesante, lo planteé, dice, ¿qué buena forma de buscar o de crear una verdad? O el desinterés de la gente por la verdad. Porque si esto es así, bueno, pero hay que ver si, Agus, con la vieja forma que tiene Agustín de leer Infobae, Urgente 24, encontrás verdades ahí o no, Agus. Si son verdades, sabemos que son verdades, a veces direccionadas. Está bien, pero fíjate como cada uno... A mí por eso me gusta Twitter, a mí me gusta mucho Twitter, porque en Twitter, si yo sigo a todos, entonces tengo la versión diaria de cada uno, de cada sector. Pero no importa, pero me permite ver a todos en el mismo momento, no tengo que ir a Infobae, no tengo que ir a Clarín, no tengo que ir a C5N, digamos, en una misma plataforma tengo todo ahí a mano como para... Mirá esto. Sí, pero en Twitter me parece que es también donde más titulan por Twitter. Esto quería buscar, seguimos en el segmento 18-24. El 40% usa, para cualquier propósito, dijimos TikTok, para todo, se olvidó de las demás redes, y hay solo un 15% que usa TikTok para informarse. Anda despacio, anda despacio, dale, de nuevo. Un 40% usa TikTok solo como única red social para lo que sea, entretenerse, divertirse, buscar información, informarse, lo que sea, y hay un 15% que solo lo usa para buscar noticias en TikTok, ¿sí? Que le da mucha bola a las noticias en TikTok. ¿Cuáles son los países que más usan esta modalidad? Escuchá, porque no se puede creer. Kenia, Tailandia, Sudáfrica, Perú y México. Qué raro que China, ¿no? No está China. Es que en realidad no se llama TikTok en China, tiene otro nombre. Y tiene otras métricas, exacto. Ay, no me acuerdo el nombre ahora, pero es TikTok, pero con otro nombre. Y de esto, sí, sí, porque sé que ya está recontra manipulado. Y una pregunta, ¿se sabe o hay algún tipo de conexión por qué algo se hace viral o no? Tengo, pará, tengo una data buenísima de por qué los 18 a 24 dejaron de creer, o sea, cambiaron rotundamente, viraron solo a TikTok por el COVID. El COVID-19 hizo que dejen de creer a cualquier otro medio con el que se informaran. Se informaban y se quedaron solo con TikTok. Arriba de todo. Cuando les preguntan a los pibes, ¿pero por qué dejaste de creer en las noticias que leías antes? ¿Es chino, Tronco? Sí, TikTok es chino. Se llama Douyin en China. La aplicación se llama Douyin. Y eso, y están seguros que no va a ser, o sea, ¿se acuerdan cuando arrancó recién ChatGPT que decían se va a prohibir en Italia, y bueno, y no, y en la contra lo pasó por encima. ¿Hay alguna chance que Estados Unidos haga algo con TikTok? Está haciendo, lo está haciendo, lo está citando, hay audiencias en el Congreso, pero no sé qué va a pasar. TikTok recopila información a lo loco. Igual que Meta. Sí, sí, la diferencia es que hay mucha gente que se queda más tranquila con que la información se la quede de Estados Unidos con que se la quede de China. Porque en China pasan cosas que en Estados Unidos no pasan. Bueno, sigo preguntando cosas para entender un poco al respecto, porque no, por ahí me dan respuestas. Esto fue violentísimo lo que ocurrió. Estaba hace dos días contándole a Connie que había visto una heladera a doble puerta. Estaba contando que había visto una heladera a doble puerta. Hablando. Contándole. Estábamos cenando y le conté, no, había una heladera a doble puerta, no sé qué lindo la heladera a doble puerta, ta, 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 ta. Y de golpe me empezaron a tirar publicidades de heladera a doble puerta. Eso le pasa a mucha gente. O tremendo. Yo hice la prueba con TikTok abierto en segundo plano. Empecé a hablar de Egipto. ¿Qué es eso? Decía Egipto, 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 Egipto. Tengo una Alexa en casa. Le pedí a Alexa que me ponga música de Egipto. Egipto, hablado, todo hablado. Y abrí TikTok y al tercer posteo me apareció una pirámide. ¿Le pediste a Alexa que ponga música? Sí. Entonces ya no es solamente hablado. No, no, está bien, está bien. Pero ¿qué tiene que ver Alexa con TikTok? Y ahí sí se comparte toda la información. Bueno, por eso te digo, me apareció una pirámide, me apareció un tipo que te mostraba lo que había arriba de las pirámides. Me quedé viéndolo, el video duraba dos minutos, me quedé un minuto y medio viéndolo y después cada tres te empiezan a caer pirámides, Egipto. Es muy bizarro eso. Sí, es dentro de la misma conexión. Vos buscás una heladera de dos puertas. No, pero una cosa es la... ¿En la web? Sí, eso ya sé. Y a los tres minutos, donde empezás a abrir, publicidad. Sí, pero ahí lo hiciste vos. Lo hiciste vos. Él estaba hablando con Connie, ¿entendés? Con los celulares ahí. Y bueno, vos cuando a la aplicación le das el OK para habilitar el micrófono a la cámara, estás abierto para que te escuchen. Sí, pero no para que te rastreen, digamos. Bueno, pará, pará, en iOS hay aplicaciones que te dan, che, que des el OK para que rastreen o no. Y vos no sabés, la verdad que vos lo das sí o no, pero... Hubo un problema grave, no me acuerdo si fue con Samsung, que los televisores escuchaban hace un par de años. No sé si fue Samsung o la LG, no me acuerdo qué marca. Que los televisores empezaban a recopilar información y te estaban prendidos el micrófono, viste que tienen micrófono. Te escuchaban todo, escuchaban todo, escuchaban. Y un enfermo se dio cuenta, le pidió a Samsung que le mande todo el log de lo que había hecho. Tuvo que meter abogados, pasaron dos meses, Samsung, me dicen que es Samsung. Y le mandaron un PDF con todo lo que había escuchado el televisor. No puede ser. Sí, puede ser. Yo tengo Alexa, yo le puedo pedir a Amazon que me dé los datos. Yo le mando un correo, no sé, ahora si está más fácil para apretar un botón. Y te manda todas las charlas que vos tuviste con Alexa. Y en el medio, pasó con Amazon también. Uno había pedido la información, los datos, y en el medio le aparecían cosas como... Che, mañana vamos a comprar un chorizo para comer acá con los muchachos. Y vos nunca habías dicho Alexa. ¿Entendés? Y te aparecía Alexa, prende la luz, apaga la luz, pone una película, comprame dos lechugas. Y en el medio, mi amor, mañana vamos al teatro a ver a Jake Healyway. No apto para tramposos, Alexa. Y vos no le habías dicho nunca eso, Alexa. Bueno, pero ¿y cómo controlás eso? ¿Hay alguna forma de frenar algo? Nada, pero si yo estoy hablando de heladeras y me vendés una heladera a doble puerta, boludo. Mirá, probalo, hace una cosa. ¿Vos tenés una cuenta de TikTok? No. Bueno, abrí una cuenta de TikTok, abríla en el celular y déjala en segundo plano. Bloquea el celular, déjalo tirado y pónganse a hablar de manera muy insistente de, te digo así, si querés. ¿Pero cómo hago para que eso no me...? No, bueno, podés. ¿Apagá el celular? No podés. Claro, tenés que ser un ermitaño. Tenés que tener el celular. Comprate un teléfono de línea. Nokia 1000. A todo esto descubrí una forma de desaparecer en WhatsApp. ¿Cómo es? Hay una que es fácil, que vos te vas a red, datos, celular y apagás los datos móviles y mientras no estés... Ah, sí. Esa es una. Pero la gente está casi todo el día con Wi-Fi. Claro. Te vas a WhatsApp, pones un VPN. ¿Cómo es eso? Vas a VPN, donde tenés un número, ponés creo que 0101, después lo tengo anotado, después les digo bien. Y listo, que te chupen un huevo todos. No estás más... Es como estar offline. Yo quiero hacer eso. Pero es... Perdóname, ¿tenés que instalar algo? No. ¿No? Se hace directamente de ahí, no hay que instalar nada. El código, nada. No, sí, tenés que poner un número así cualquiera y ya está. Y no, al que te escribe te le va a aparecer un tilde. Forever. La VPN igual también tenés que descargarlo, ¿no? No, no, no hace falta. Porque de hecho yo le estoy poniendo que tengo una VPN y le estoy mandando a cualquier lado. Ah, ok. Y WhatsApp colapsa. Claro. Entonces ya está. Claro, claro. No estoy. Es como un offline. Sí, sí, sí. Y listo. Lo que hacía Samsung, ponele, o TikTok, lo que pasa, ¿es legal? ¿Legalmente lo pueden hacer? Y tuvieron que garpar, creo, tuvo quilombo. O sea, ¿el legal no es? No te pueden escuchar. Exacto, por eso. Están metidos en un lugar, porque si no con ese criterio, si adentro de un lugar están haciendo algún delito o algo, deberían informarlo también. Porque ellos son los primeros que lo están registrando, ponele. No sé cómo funciona el tema de los términos y condiciones que uno acepta cuando descarga. Pero es que si nadie lo lee. Lo que decía el flaco de las aplicaciones. Vos te la dejás y te ponés. La aplicación como que te va a rastrear y si no te ponen que no te rastreé, te ponen solicitar a la aplicación que no te rastreé. Y tendría que ser, no, no te solicito. Te prohíbo que me rastreé. Te pide perdón en vez de pedirte permiso. Claro, exacto. Habría que pedirle al chat chiquitín. Una pregunta. ¿Quién vive, a ver, quién está, cuánto ustedes transan con este día a día tecnológico de decir, bueno, listo, dale, perfecto, tomo, este, Alexa, ¿alguno tiene Alexa acá? Yo. Bueno, sos el único que tiene Alexa. Sí, yo no tengo. No, yo tengo Google. Es lo mismo, está el Google Chrome. ¿Pero vos le pedís a Alexa cosas? Boludeces, sí. Que apague la luz, prenda la luz, que ponga música. Sí, yo también. ¿Vos también? Claro. Cerrá las ventanas. A veces también me... ¿Cómo cerrar las ventanas? Porque tiene todo eléctrico. Porque tiene la cortina eléctrica. Claro. ¿Cerrá la cortina? ¿Está lo amortizado aún? ¿Está lo amortizado? Claro, pero es que en el Google es más fácil. Claro. Apagar la luz del fondo. Yo tengo a Alexa viejo encima que solo en inglés no lo puedo cambiar. Prende la tele, cambia el canal. Sí. Bueno, y eso es un camino que va a ir... A ver, ¿vamos a terminar definitivamente consagrados a todo eso? ¿Vamos a estar todo el tiempo conectados a eso o no? A ver, la pregunta es, ¿hoy podemos vivir sin celular? Sí. Sí, se puede. No, no me digas sí. Él no. Yo tampoco puedo. Yo voy a empezar a vivir con esto. Ahora se lo voy a explicar a todos los que están preguntando bien, bien cómo desaparece el WhatsApp. Sí, se puede. ¿Vos? ¿Se puede? ¿Pero yo no puedo? No, se puede. La mayoría no. ¿Se puede? Como una computadora por ahí. Teléfono en línea, viejo. Teléfono en línea. ¿Pero cuál? El negro. No sé, boludo. ¿Para qué querés toda la mierda que te da el celular? Igual necesitas hablar con la gente. Vuelvo otra vez a la pregunta. Digo, vos tenés un celular, vos tenés una vida con el celular. ¿Pagan cuentas con el celular? Sí. Sí, pagan cuentas con el celular. Vamos a suponer que querés volver a pagar en efectivo las cuentas. ¿Pueden pagar en efectivo las cuentas? Sí, sí. ¿Sí o no? Es un problema. Tenés que ir al banco. No, no, pero para. A la comodidad. Pará, pará. Pago fácil. Sigamos con cosas, sigamos con cosas, con posibilidades que la pregunta es si las podés hacer o no sin celular. A ver, ¿hay alguna chance de venirte a algún lado sin celular? Por el Waze o el Google Map. Con un GPS. Preguntándole a la gente. Bueno, está bien. Preguntándole a la gente. Con un GPS. ¿Qué GPS? Cualquiera, vas a Garmin, ahí en Nordelta, te compró un GPS, Inicio. ¿Pero para qué me voy a gastar? Claro. Antes no había GPS. Porque no tenés celular. Pero salvo la edad que tengas, Male, se le va a complicar más que a nosotros. Nosotros hemos manejado toda la vida así. Sin nada. Sin nada. Entonces, a él también. A vos sí le va a pasar. De Pablo no tiene celular. Hablo por mail. Pensaba lo mismo. No tiene celular y de verdad, no tiene celular. No tiene. Y vive, qué sé yo. Sí, claro. Celular salió hace 30 años y de Pablo, no sé qué tiene, 70 y cuánto, 80. ¿Y cómo se maneja? Por mail. Habla por mail. O teléfono de línea. Lo llamá, hola. ¿Cómo va de Pablo? Bueno, pará. ¿Cómo buscás un restaurante o pedir comida si no tenés celular? Le pedí la recomendación. No pedí el teléfono de línea. Puedes pedir comida. Pero ve que te mal acostumbraron. No me mal acostumbré, boludo. Es como decir que no voy a usar auto. ¿Y cómo hacías en los 90? Donde vivo yo, hoy me dejaron dos papeles. Decía parrilla al culo y con el teléfono. Pero es una mejora, boludo. No, pedíos ya. Y pedíos ya. Rappi y toda esa mierda arruinó todo. Arruinó todo. Todo arruinó. O sea, ¿vos creés que es más fácil? No, y no es más fácil. Es más impersonal. Si tenés un problema, no tenés con quién quejarte. Ahí vos hablabas. Hola, Carlos, mandá una grande muzarela. Lo que te quiero volver a decir y te quiero volver a plantear es que, amigo Sergio, vos tenés un celular hoy y si no tenés, la mona, vos no tenés celular, monito. Tenés un celular. ¿Cómo harías con Taze Sport hoy si no tuvieses ese celular? ¿Cómo produce él? Desde la mañana. No puede, boludo. Male. Es más lento. No puede. Pará, en los 90 no había celulares. Entonces, él producía sabiendo que había una hora de reunión de producción, donde tenía que ir, donde lo llamaban por teléfono, donde tenía que estar en la casa a tal hora para que le avisara, etcétera, etcétera. Boludo, pero si no tenés... Ale, todo es posible hacerlo. ¿Cómo hacías vos en la época sin celular con el tema de la abogacía? No, no, yo te digo, todo se puede hacer, pero la realidad es que esto es más dinámico. Yo hoy miro expedientes por el celular, tengo información, tengo los documentos, tengo una serie de cosas, mandame algo que está en mi computadora, lo tengo acá. No se puede estar sin celular. Lo instantáneo es muy bueno. Para trabajar, para trabajar. Es lo que es real, cuando viajás te piden la solicitud de inmigración con el celular. ¿Cómo harías hoy para no...? ¿Cómo te verías...? Muchos acá ven tele, perdón, tele, ven contenidos en celular. Sí. Una película. ¿Y cómo me dirías...? Hoy ya no podés ir al Blackbuster. No puedo alquilarme una película. Bueno, para tener las aplicaciones... Bueno, pero no tenés celular. Pará, pará, mona. No, pero te podés ir a comprar los Blu-ray. Chicos, vivís sin celular. ¿Qué existen? A partir de ahora decidís entregar el celular y no tenés más celular. Yo lo haría. Yo lo haría. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Bueno, le haces un juicio por la Constitución y la ley. No, no, te pueden echar por no tener celular. No, no, digo. Bueno, yo lo que digo que salpedo es todo este aparato. Dame, a mí dame un Motorola V3 y yo te lo banco. Es genial. Dame mensaje de texto y llamado. Tranquilo, vuelvo otra vez al punto. A ver, vamos a ver. No sé qué saltos tecnológicos han vivido cada uno. Agustín, un poquitito más grande que nosotros, no mucho, pero Agustín no ha vivido grandes saltos tecnológicos que nosotros no hayamos vivido. Pero yo viví saltos tecnológicos más que ustedes. ¿Ustedes vieron televisión en blanco y negro? No, no, no. Perdón, perdón, chicos. Ese no es un salto tecnológico. ¿Ah, no? No. Porque ver una película en blanco y negro o ver una película en colores es la misma tecnología. En realidad, lo único que te hace es que te mejora la calidad de la imagen, pero no te mejora tu vida. No hay algo técnico que te haya mejorado. Un salto tecnológico es celular o, perdón, teléfono cableado a celular en la calle. Eso es un salto tecnológico que te cambia la vida. Porque de un día para el otro, Agustín, acordate que nosotros antes de entrar al celular vivimos el viper. Sí, el viper. Yo lo tuve, sí. Teníamos, ¿se acuerdan del viper? Que era un aparatito. Te decía pipi, pipi, pipi. Vos agarrabas el viper y te fijabas y te decía, hola, soy tronco, llámame que tengo que solucionar una cosa de Neura. Listo, perfecto. Y lo llamabas. Salto tecnológico. Voy a decir que es salto tecnológico. En Excel también. No, pero ya había celular, mona. Internet. Pero era mucho más directo el Excel. Ya había celular, mona. No importa, pero había celular. Internet es un salto tecnológico. Internet es un salto tecnológico al cual nos acostumbramos o nos adaptamos en 20 años. Por ejemplo, a ver, un salto tecnológico. ¿Ustedes se acuerdan de Marcelo Covistich? Sí. El central de Colón y de... O en Huracán también. Y en Huracán. Marcelo Covistich fue el primero que quiso traer de Italia la tecnología GPS a la Argentina. Me acuerdo que él me había venido a plantear si quería dar una mano, si quería entrar en ese negocio. Eran los primeros GPS que se ponían en el... ¿Te acuerdas que venía el aparatito? Lo tenías que poner. Ese fue un salto tecnológico. De un día para el otro, dejar la Filcar y no preguntar más cómo llegar a algún lado. Ponías de acá, te ibas a Santiago de Chile, ponías Santiago de Chile y te ibas a Santiago de Chile. Salto tecnológico. Sí, pero me parece que estás endiozando los saltos tecnológicos. Para mí el salto tecnológico es si es bueno. Pero ¿me dejás terminar? Déjame terminar la idea para que cada uno me diga qué les ha cambiado cada salto tecnológico y suponiendo que no lo tuviéramos. Otro salto tecnológico. Hasta hace 5 o 6 años, un poquito más, 10 años, yo me levantaba. Los domingos era el único día que pedía 7 diarios. 7 diarios. Me venían 7 diarios. El día tenía Página de la Nación, Clarín, La Prensa, Olet, etc. Ámbito financiero. Me venían 7 diarios. Entonces era una parva así de diarios y te ponía a hacerle los diarios el domingo. Hasta que un día empezaron a venir los diarios online y ya empecé a leer los diarios online. Al principio cargaban mal las noticias. Hasta que un día, yo no recibí nunca más un diario. Me levanto a la mañana y leo todo online. Listo, ya está. Salto tecnológico. Estás sentadito un rato comiendo un sándwich como hasta hace un rato estaba. Plim, boom, me puse a mirar el celular y leí los diarios. La realidad virtual. A mí los domingos me gustó. La realidad aumentada. Está bien, pero lo haces, pero sabés qué, lo haces como ir a tomar un café con amigos. Es un rito más que otra cosa. Bien. Un salto también es poder comprar a distancia y recibirlo en tu casa a los dos días. También. El Wi-Fi también. También. Wi-Fi, salto a distancia. Es un salto tecnológico. El Wi-Fi es un salto tecnológico porque 3G, 4G es un salto tecnológico. Ahora, vamos a suponer que no aceptaras ese salto tecnológico. El tema es cuando el salto tecnológico te obliga. Porque te tira otro salto tecnológico. Tronco, esto lo hemos hablado muchas veces. Yo hace 15 años que no hago un trámite de banco. Me los hace mi equipo. Lo hace Tronco. No sé, no sabría cómo ir a un banco a generar... ¿Cómo es Tronco hacer los trámites que haces de AFIP, las presentaciones, todas esas cosas? Sí, tenés que cargar los B, todo. Sí, es todo. No tiene que ir a ningún lado. No se va más a la DGI. Se va, se va para algunos trámites. Chico, pregunto. ¿Hacés de cuenta que decidiste salir de la tecnología? Y decidiste no tener internet en tu casa y decidiste no estar desbancarizado. ¿Puedo estar desbancarizado? Sí, hay un montón de gente. Creo que en México, por ejemplo, creo que el 60% de los mexicanos no están bancarizados. Sí, Ale, no es táctico. No, Ale, la economía informal está desbancarizado. ¿Pero cuánto tiempo perdés si querés ir a pagar todos tus... No, pero para estar bancarizado, mercado pago para vos es estar bancarizado. No todo el mundo paga lo que paga el común de la gente. Hay gente que no paga nada. Es verdad. No paga luz, no paga gas, no paga nada. Es todo gratis. Sí, pero yo entiendo... Sí, o paga cuando vende o cuando junta y después paga. Te voy a dar un ejemplo muy boludo que entiendo, quiero entender a dónde vale. La verdad que vos podés hacer todo eso sin celular, sin tecnología. Sí, tal vez sí. Ahora, quedás afuera del sistema. Y te voy a dar un ejemplo boludo. Nosotros acá quedamos para ir a comer. Dale. Nos juntamos en el restaurante acá a la vuelta. Y llegaste, llegó Ale y llegó Agustín primero. Está lleno. WhatsApp, che, cambiamos, vamos a tal lugar. Si yo no tengo celular... Ya de entrada por WhatsApp coordinamos, seguramente. Ya coordinaste. Pero si yo no tengo WhatsApp, no tengo celular, ya seguramente cuando llegue... Quedás afuera. Quedás afuera porque ustedes ya se fueron y yo no estoy. No me van a esperar una hora a mí que yo llegue. Entonces vas quedando afuera porque el nivel de velocidad que tiene todo esto... Te deja afuera, por más que puedas. Me da un poco de tristeza cómo se lo toman ustedes. O sea, pierdo toda esperanza en el ser humano porque estás aceptando algo que te están imponiendo y le estás creyendo a la tecnología como... Ay, no. Si no tengo tal cosa, quedo afuera. Ay, no. Si no hago esto, quedo afuera. Y vos no te das cuenta que todo lo que vos nombraste cambió la vida, sí, es real, para mal. Pero bueno, le haría un montón de lugares que no te dan credenciales. O sea, te la cambió... ¿Cómo? Te la cambió internet indiscutible. No te la voy a discutir. ¿Te la cambió para mal o para bien? No, no. Internet es algo que para mí está muy bien. Es excelente. Ahora, todo lo que te hizo hacer el celular, te arruinó la vida el celular. El celular te arruina vida y cada vez peor. Y las redes sociales... Poder tener una conexión inmediata con la gente es algo maravilloso. No, no, la gente está totalmente detonada. Pero la gente puede laburar para el exterior con internet y un celular o una computadora. Una computadora es una cosa. Hay un exceso de boludez con esto. Sí, sí, también. No es, no es quedo afuera, no. O sea, estás todo el tiempo con el coso acá. No tenés nada que hacer y ¿qué hacen? ¿Qué haces vos si estás esperando en el dentista? Y entras a ver. A ver el celular. Sí. No es solamente el dentista. Estupidez. ¿Ustedes tienen para medir cuántas horas pasaron frente a pantalla hoy? Si vos perdiste... ¿Me cantan cuántas? ¿Dónde lo busco, tronco? ¿Vamos a desapruebar al aire? Yo no lo tengo habilitado. ¿Dónde lo busco? En tiempo en pantalla. En tiempo en pantalla. No, no lo tengo habilitado. ¿Te cuento cuánto tengo promedio diario? Dale. 3 horas 32. No, me estás cargando. Nada. Nada. Ahora, de esas 3 horas 32, ¿cuánto es boludezano y cuánto es haciendo algo de valor? Pará, me subió. Promedio diario 3 horas 57. ¿Dónde voy? Claro, bueno, Whatsapp es red social. Ahí tenías. En Whatsapp tuve 1 hora 43 hoy. En Safari 20 minutos. En Instagram tuve 11 minutos. En Waze tuve 9 minutos. La cámara la tuve 5 minutos. Google.com.ar lo tuve 5 minutos. Y YouTube lo tuve 4 minutos. Bueno, ¿te puedo contar algo que está mal de eso? Te das un segundito. Página 12 tuve 4 minutos. Lanación.com.ar 3 minutos. Reloj 2 minutos. YouTube Music 2 minutos. Clarín.com 2 minutos. Configuración de mi celular 1 minuto. Lavoz.com.ar 1 minuto. OLE 57 segundos. Mostrar más. Google Maps 53 segundos. Televisión.com.ar 43 segundos. Perfil.com 19 segundos. Mis mails 16 segundos. Spotify pasé 8 segundos. Elcronista.com 2 segundos. Esto es lo que tengo hoy. Alejandro, te voy a dar una tarea para el hogar. Hoy a las 12 de la noche. Sí. Prende tu celular. Sí. Agarra otro celular. Sí. Y pone el tiempo. Una vez que prendes el celular, anda a YouTube. A las 12 de la noche, hacelo. Anda a YouTube y quedate en YouTube 2 minutos 58 segundos. No entiendo. Agarrá ese celular a las 12 de la noche, que cambia el día. Sí. Y prende YouTube. Y ponete a ver un video de Neura. Sí. Miralo 3 minutos 40 y cronometralo con el otro celular. ¿Sí? No toques más YouTube hasta que te vas a levantar al otro día. Y los 3 minutos 40 que son reales, que vos viste, el celular te va a decir que viste 1 minuto 50. No entiendo. Es mentira. Es mentira. El tiempo en pantalla siempre eso. Si lo chequeás así, háganlo. Háganlo. Pruébelo en sus casas. Y vas a ver. Te lo baja encima. No se puede creer en eso. ¿Ves lo que es, boludo? Todo, todo. Es todo Dios. Todo Dios. Lo que dice el celular. Lo que dice Steve Source. Lo que dice Android. Bueno, y la inteligencia artificial va a ser eso. Y la inteligencia artificial va a ser lo mismo dentro de un par de años. Mirá, estamos hablando. Mirá lo que pasó. Se reinició. Se me reinició el celular. Le estoy bardeando a Apple y se me... Claro. Vos tenés un celular de mierda. Por eso nos estás quejando. ¿Dónde? Pero pará. No me podés decir que no te mejora la vida. No, a mí me la cagó. A mí me hizo mucho. Yo la gente... ¿Cuánto hace? Y acá, no digas los nombres si querés, pero vas a ver que me vas a dar la razón. Vos recibís 50, 100 mensajes por día. Después los contestás, pero digo, ¿100 personas por día te escriben? ¿100 personas por día te escriben? Sí. ¿Sí o no? Sí. De las 100, yo te puedo asegurar, y te apuesto mi auto contra el tuyo, que de las 100, 60 no te saludan. Sí, es verdad. Cuando le van a dar mensaje, no te saludan. Che, escúchame, escúchame, necesito tal cosa. Hola, ¿me dejaste el pago? No. ¿A qué hora venís? No se llama más directamente, ahora se pregunta, ¿podés hablar? Sí. Antes te llamaban. Bueno. ¿A vos te parece que está bien todo lo que está...? No, no me parece que esté mal. Es el uso de cada uno. A mí lo que me está pasando es que le estoy diciendo a la gente que no me deje mensajes, porque los malinterpreto. Y cuando son por WhatsApp, no han escrito peor. Porque yo, si malinterpreto el mensaje... Claro. Te cambié todo. Sí, me cambié todo. Ah, otra cosa que ahora empezó a pasar con lo que dice Agustín. Nuestras voces ya no son nuestras voces. ¿Ustedes conocen a alguien que escuche mensajes de WhatsApp a velocidad normal? Yo. Yo. Sí, yo conozco. Yo también. Me parece una falta de respeto. Porque yo es malinterpreto. Es una falta de respeto. No lo escuchan en 1,5 o 2. No, mi vieja me manda mensaje de 12 minutos. Cuando él me manda mensaje, tronco, lo pongo en 1 y lo malinterpreto. Y lo pongo en 2 y también me habla mal. Pero pará, en serio, les digo. Yo lo escucho en 2. Yo hablo mal siempre. ¿Vos lo escuchas en 2? No, yo lo escucho como van. Es una falta de respeto. Es que pasa, escuchar todo el día audio de todo el mundo, me la paso 3 horas escuchando audio. ¿Pero qué tiene que hacer, viejo, entonces? No puedo entender. ¿Y que hablemos por teléfono? ¿Qué es esa neurosis, esa ansiedad? Vayan primero al psicólogo, boludo. La pregunta es, ¿quién usa esto para hablar por teléfono? Yo. ¿Vos hablás por teléfono? Si llamás con poca gente. Bueno, y sigue siendo un teléfono. Yo lo que quería plantear en este día es el concepto de, si vos no te subís a ciertas tecnologías, no podés vivir como dice el flaco Bassett. No podés vivir. ¿Y a vos te parece que eso está bien? No estoy valorando. ¿Sos filósofo? No estoy valorando. Te pregunto como filósofo. Estoy valorando, estoy preguntando si es posible bancarte fuera de la tecnología sin treparte a todo salto. Entonces, si, por ejemplo, vos tenés 25. Sí. 25. ¿Podrías conectar con tus amigos si vos estuvieses absolutamente fuera de la tecnología? Y me gustaría mucho más. Claro. Tengo amigos que son de otras partes del mundo. ¿Se juntan a jugar a Play o algo de eso? Sí, también, claro. Bueno, y podrías juntarte a jugar el truco. Sí, claro. Porque son mis amigos, primero y principal, y no son mis amigos por la tecnología. Pero sería mucho más complicado coordinar para empezar. Bueno, vamos a hacer una cosa, hagamos una prueba. Dale. Supone que nosotros dos vamos a cenar esta noche. Vamos en banda a cenar acá en grupo. ¿Cómo conseguimos el restaurante? Y vamos acá a la vuelta y hay uno. No, no, no me digas, vamos acá a la vuelta porque estamos en Palermo. Pero si tuvieses vos en Caballito y yo estoy en Tigre y quedamos para comer, ¿cómo conseguimos el restaurante? ¿Venimos caminando y lo venís a buscar o buscás en tu celular? No, busco en internet el número de teléfono y llamo para reservar. ¿Lo buscás dónde en internet? ¿En tu celular? No, en una computadora. En una computadora. No, pero te estoy diciendo sin dar al santo tecnológico, no tenés computadora. Vos decidiste estar fuera como dice Tronco. No tenés computadora. Está bien, pero... Perdón, pará, pará, pará. Guía. ¿Tenés guía telefónica? ¿Hay guía telefónica? Ahí te va. ¿Se puede pedir? No, la página es amarilla. Creo que no. ¿Se puede pedir o no? Creo que no. No, yo no quiero dar al santo tecnológico. Entonces quiero encontrar, además, dame Big Pons, que son las hamburguesas de acá a la vuelta. ¿Cómo consigo el teléfono? Pero vos estás haciendo algo que está mal. No, respondeme. Sí, pero no, pero serpiente, escuchame. ¿Cómo no? Antes, vos tenías, antes que no había esto, había algo que era, diario, la guía de barrio, había un montón de lugares donde vos buscabas, como el cine. Yo antes agarraba el diario, me iba la última hoja, espectáculo, y buscaba. Cine, River in Dart, 1815, 1850, culo. Eso no existe más, te llevaron para ahí. Por eso, falta algo. Entonces me tenés que blanquear, te estoy preguntando, diste un ejemplo extraordinario. Les puedo pedir un favor, no agarren las computadoras ni me hagan trampa. No me hagan trampa, no miren las computadoras y no abran, no googleen ni nada. ¿Me pueden decir en North Center qué cartelera hay hoy y a qué hora puedo ver la sirenita doblada? No, no puedo. ¿Pueden? A las 10 de la noche, seguro. No, no, pero si es 10 o 10.45. ¿Sigue saliendo en el diario eso? Sí, sí, sí. Ah, bueno, hay que buscar un siguiente diario. Pregunto, ¿me pueden dar ustedes alguna? No, no busqué en internet. Pará, si vas a... Hay alguien en YouTube que está bañando gente y no somos nosotros. Entonces estoy tratando de ver eso. La cartelera se sigue imprimiendo también. Entonces si vos vas al cine, podés ir y retirar la cartelera y tenés la cartelera de la semana. Claro, eso sigue estando. Eso sí está. Y a eso sumale un montón de cosas que son obligatorias. Por celular. Por celular. O sea, no es que no lo quiero hacer. No, lo tenés que hacer a través de ahí. O lo tenés que hacer online, o lo tenés que hacer... Se murió. ¿Se murió el celular? Bienvenido a Nokia, te voy a decir. Yo tengo un amigo que está escuchando en este momento. Él nos está escuchando. Y lo voy a contar porque es amigo, es Emi Vecchio. Y Emi está escuchándonos en 89.7 y me manda una foto. Está viendo en el Waze. Entonces él seguía por el Waze. ¿Cómo hace el pibe que es de Rosario? Perdóname. Para ubicarse en... Pero escuchame, Tronco. Escuchá, pero no seas malo. Emiliano es de Rosario. ¿Cómo se ubica en Buenos Aires si no tiene Waze? ¿O cómo me ubico yo en Rosario si no tengo Waze? ¿Cómo me ubicaba yo cuando iba a laburar en teatro? ¿Eh? ¿Sabés qué? Nos estupidizó a todos. Si yo te digo, Ale, vení a casa, que vivo ahí, en Martínez. Vos no sabés ir. Y es una boludez ir. Estamos de acuerdo en eso. Y si no ponés el Waze, no sabés ir. Pero estamos de acuerdo. Vos, vos que no usaste GPS siempre. Yo sé cómo ir. Antes sabías ir a todos lados. Por eso acabo... Lo repito. Cuando viniste de Santa Fe, no sabía dónde ir. Todo depende de la edad que tengas. Si vos lo viviste antes, hoy te podés olvidar de alguna calle, pero vas a ir igual. Quien ha usado la red social o el GPS, está perdido. Chicos, otra pregunta. ¿Me pueden decir en San Isidro qué farmacias están de turno esta noche? Sí, Selma. Farmacia Selma y... 3, 6, 5. Bueno, listo. En 3 de febrero. No, no sé. Bueno, pero no uses internet, ¿eh? ¿Cómo lo busco? Si yo vivo en San Isidro, ¿para qué me voy a comprar un remedio en 3 de febrero? Te estoy hablando de 3 de febrero. Tocaste un tema difícil porque hay quilombo con eso. Pero antes era... ¿Cómo hacíamos antes? ¿Qué iba? Iba a la farmacia y me fijaba el cartelito. Todos los días tenía. Bueno, perfecto. Quiero saber... ¿Me pueden decir sin internet? Porque decidiste no entrar en la tecnología, no tener iPhone, no tener celular, no tener Android, no tener nada. ¿Me podés decir cómo haces? ¿Cómo haces, por ejemplo, quiero pagar todos mis impuestos? Sí. Luz, gas, agua... ¿Cómo? Al pago fácil. Al pago fácil. Voy al pago fácil. Con la factura. Pago fácil o va a... ¿Cómo pago AFIP? ¿Eh? ¿Cómo pago AFIP? También. Me voy a AFIP. Perfecto. Sí, la tecnología no funciona con AFIP, así que es más... Visto, perfecto. No hay tecnología con AFIP. No hay tecnología con AFIP. Visto, perfecto. Necesito, sin internet, como dijo Tronco, sin internet, sin el salto, no usándolo, no internet, el celular, el celular. Necesito irme a... Necesito irme a Roma por un viaje de laburo. Necesito comprar el pasaje. ¿Cómo consigo el pasaje? Vas a una agencia. Vas a una agencia de viajes. Me apersono a la agencia de viajes como era antes. Exacto. Que igual va a tener una computadora y a fin de cuentas estás... Sí, pero vos, digo... No, me lo hace otro. Pero se hacía así antes. ¿Qué quiere que te diga? O sea... Pará, 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 que tengo una que es buenísima. Fin de semana nos juntamos todos en mi casa a festejar mi cumpleaños. Les pido un favor. Por favor, no traigan celulares, pero quiero fotos. Tengo una cámara. Tengo una cámara. Tengo, yo también. Tengo una cámara. Tengo más de una cámara. Ahí tengo siete. ¿Y llevan rollos? No. No, digital. No, no, digital no. Dimos el salto. ¿Por qué? Sí, pero es una memoria. ¿Y cómo bajo la memoria? Digital, la quiero un papel. Después la bajo en mi casa. Después la fotografía y te la bajo la impresora. O sea, fotos se pueden, entonces. Sí, claro. Perfecto. ¿Vamos a ver una película el fin de semana? Sí. ¿A casa? Sí. ¿Cómo la vemos? No tengo, no quiero usar computador. Tenés un Blu-ray, vos. Vos tenés un Blu-ray. En la Play. Un reproductor de vídeo. ¿Y dónde hay un Blu-ray, tronco? ¿Y hay videoclub de Blu-ray? ¿Pero dónde hay un videoclub de Blu-ray? ¿Qué ha hablado? No, no pude. Sí, en Salta y Santa María. Videoclub Las Vegas. Juan te atiende. En San Justo. Sí, Blu-ray conseguís. Sigue abriendo. Sigue abierto. Tiene DVD, VHS y Blu-ray. Si vas a tipo la boutique del libro, esos lugares, también te venden. O sea, por favor. Subí la apuesta, Ale. Nos estás tirando cosas a servir. No, bueno, sí. No me sale. No me sale. No, pero, por ejemplo, ahora la medicina prepaga que tengo yo no te da más credencial. Es solamente por el teléfono y se va actualizando porque de esa manera, si vos no pagás, no está habilitado el carné. Si te quieren andar de bajar. ¿Documento? Vos no tenés más ese carné. ¿Vas a un médico? ¿Los documentos los llevas físicamente el DNI vos o lo tenés en mi Argentina? Yo estoy grandecito. No, no, pero igual acá, vos lo tengas a Nordelta. El otro día yo no tenía el DNI. Quise entrar al barrio a vos, a tu casa. No, lo tengo digital. No, no me sirve. Tenés que tener el cartón. Ah, no puedo ver. Ah, dale, boludo. ¿Pero qué te ha entendido? Chapele. Sí, Leo. Leo Pere Moreno estaba ahí. Pere Moreno estaba ahí. No, eso acá, todo digital, pero después no funciona. No, bueno. Lo tenés que tener. La mayoría de los bancos tienen todo digital. A mí me pasó que en mi Argentina en la ruta no funcionan nunca. No, no habría. Bueno, antes tenías la tarjeta de coordenadas para los bancos, ahora tenés tokens. No, ahí tienes, dijo algo genial él. Tenés que tener todo acá y en la ruta no tenés señal. No tenés señal. País del orto. Y hay lugares que no te lo reconozco. Bueno, en la pandemia, acuérdense que te tenías que bajar la aplicación. Exacto. Por si tenés que sacar los permisos o el mismo para la vacunación, vos tenías que tener la aplicación. Sí o sí. Sí, o cuidar, sí. En realidad la opción para perseguirte, más que nada. Sí, sí. Bueno, cargar la sube no necesitas. Podés ir también a una terminal y cargarla todavía estaba pensando. Ni siquiera hay sube. Ni siquiera hay cartón. No hay cartones. No, no. Al final ustedes se preocupan, acá la tecnología no exige. Yo te voy a decir algo. En qué cosas, a ver, chico, cada uno le mejora la tecnología a una boludez. Yo no pude conseguir un libro que es la física de Aristóteles, no está editado. No lo puedo conseguir. Y bueno, boludo, me lo compré en iBooks. Y me lo compré hoy también en Kindle. Y bueno, a mí me gusta el papel, me gusta subrayarlo, rayarlo. Pero no lo conseguí. No lo conseguí. No sé, es un tema. Yo lo escucho a tronco y queda... Está mal endiosar como que todo es bueno. Como que todo, el celular está bueno, lo que hay adentro está bueno. Está mal, está mal porque nos cagó la vida en un montón de aspectos la tecnología. No está bueno todo avance. Hay un montón de cosas que son una mierda. Y de verdad te digo, el tema de estar todo el tiempo pendiente con esta mierda en la mano para todo, de la gente, lo que está pasando con la gente manejando, es una cosa increíble. Viejo, a vos te mandaron un mensaje de WhatsApp. No va a venir el ratón Pérez de los WhatsApp y se lo va a llevar y no lo vas a poder ver nunca más. Cuando llegas a tu casa, vas a seguir estando ahí. O sea, es una locura, boludo. Dice el ejemplo perfecto igual. Por ejemplo, pregunto, ¿ustedes una estupidez, eh? ¿Se despiertan con el celular? Sí, sí, sí. ¿Qué pones un despertador? Tengo un despertador de cubo mágico. No, bueno, dale. A vos sos el distinto. No, no. Decía la verdad, boludo. Y la caca, pida. ¿Sabés qué hago yo? Y lo empecé a hacer, te habrás dado cuenta. O sea, nos llamamos tarde. Modo avión. No, yo no lo hice. Lo pongo a cargar. Y yo tengo un despertador de cubo mágico. A la mierda. Pero yo me... Todos con el celular. La tecnología no me parece que sea inherentemente mala. Todos ustedes tienen el celular al lado de... Sí, sí. Y cuando se levantan, ¿qué hacen? Miramos el celular. Y apago la alarma para empezar y ya tengo el celular a mano. A mí hay gente que me manda mensajes a las 5 de la mañana, 6, para que lo lea. ¿Qué, tus hijos? Ah, no, pero... No, no. Bueno, pero cuando salen a bailar tus hijos vos necesitás el celular. No se puede así, te arruina la cabeza. Uy, sí, es tremendo. Ah, bueno, vos también, bueno. Estás todo el tiempo con el oído. Durmiendo, pero con el oído. Sí, sí. Lo que pasa es que, Toco, discutimos cosas diferentes. Yo estoy de acuerdo con vos. Hay muchas cosas que están mal. Pero lo que estamos discutiendo es en el avance, en el día a día. Te quedás afuera si no te metes en eso. Y eso está mal también. Sí, pero no estamos valorando la situación. Estamos valorando otra cosa. Bueno, a mí me hizo conseguir laburo. ¿Qué? La tecnología. Y te lo puede hacer perder. También, recontra. A mí me parece que trae más beneficios que complicaciones. Para mí lo más maravilloso que dio la tecnología es aplicaciones de citas. Sí, ahí hay. Bueno, me parece que hay un... ¿Te das cuenta, boludo? ¿De dónde sale? Igual nunca me bajé una aplicación de citas, chicos. ¿Alguien se bajó una aplicación de citas acá? Yo nunca lo sé. No, no, tampoco. ¿Vos usaste aplicación de citas? No, la aplicación de citas está buenísima. Eso ha generado... Por favor. Otra tristeza. A mí me da tristeza. ¿Qué te da tristeza? Es tristeza. Y no sé, se pierde la mística. ¿Qué, Tinder? Validar a alguien, validar... Vas diciendo que sí, no. ¿Y el boliche que cómo elegís en un boliche? Sí, no, pero no voy a hacer un estico. Pero vas, estás hablando con alguien. Pero y aparte lo ves. Claro. Aparte lo ves como es. Claro. Sí, tiene sus peligros. ¿Me están cargando ustedes? A mí no me... Para mí es lo peor. ¿No te conocerías con un flaco en Tinder? No. ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo vos? ¡No! Es un horror. No, bueno. ¿Happen no lo ves nunca? No. Yo en el momento que me quedé soltero estuve Happen y un día garché en 13 minutos. ¡No, Alejandro! 13. ¿Y te fijabas ahí cuánto usaste la pantalla? 13 minutos. Estaba en Tronco Sabe en una casa que yo tenía acá cerca de... Donde ahora estoy en Neura. Dejame ver en qué año nació Happen, por la duda. No, no. Te quedás tranquilo que estaba solo. Estaba solo. Igual ya estaba. Habrá sido finales del... Mitad del 2000... Sí, tipo junio, junio... Del 2017, tiene que haber sido. Y... Sí, Tinder existe desde antes. No, no, pero esto fue en Happen. También desde los dos juntos. Porque te geolocalizaba, el flaco miré, pum, pum, metí un me gusta. La persona esta estaba por ahí, pum, me dio me gusta. Hola, soy tal. Yo... Soy yo. No, pero no. ¿Qué fotos ponías? No, fue una foto media de costado. ¿Sos vos? Sí, soy yo. Ta, ta. Te veo, dale, nos vemos. Bueno, te veo en tal en la esquina. ¿Ves? Nos gustamos, listo. Vamos a marchar, listo. Vos en 15 minutos te vas marchando. Ahora eso es peligroso. ¿Pelidoso o qué? Es un traco. Es un traco, es peligroso. Explícale, ¿qué peligroso? No, por la noche que fallan hoy. ¿Qué se miró? ¿Vos harías una cosa así con un tipo? No, no. No, no, acá me están tildando alcaica, pero yo no confío. ¿A poco te estoy diciendo vamos a matar gente? No, te digo que no, te digo que es una cuestión de desconfianza. Yo conozco gente que se puso de novia, se casó por gente. Alejandro, ¿nunca entraste a match.com? No sé lo que es. La página. ¿Cuál es match, boludo? Lo que existió antes de la aplicación. Había una página que se llama match.com que vos subías la foto y escribías y después si te da, tenía que garpetear poquitito, si te daba like, muy parecido al Tinder, pero match.com, eso es el principio. Eso es de Virgo, ¿ves? Eso es de Virgo. No, si no me... ¡Ese es de Virgo! ¿Qué tiene? Eso es de Virgo. Solo por llevar la contra. Es igual. Eso es de Virgo. Eso es de Virgo. MCN. MCN, eso era. Ahí podías hablar de otra manera. Te conectabas y desconectabas para que te... Te podés decir que en MCN... ¿Sabés lo que era coger en MCN, boludo? Era Virgo, boludo. Era Virgo, boludo. No, 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 era Virgo. Mandabas un zumbido. Happen y Tinder era hermoso, boludo. Happen era maravilloso. Es todo mentira eso. Me gusta, me gusta. ¿Qué? Todo mentira. Pero tronco, no me digas todo. Te lo digo de corazón. Era fácil, hermano. Era fácil. Me da miedo. ¿Vos usaste Tinder? No. Happen? No. Pero era fácil igual a mí. Facebook. Una pregunta. Facebook tiene una aplicación que es para conocer gente ahora. Adentro mismo de Facebook. Ah, Facebook sí. Sí, debe ser geriátrico. Me parece más Facebook me. Claro, Facebook geriátrico. Facebook, que no es la red que... Tengo amigos que usan con mucho éxito. Puedo decir una cosa. Dice un chico acá. Santiago Naranjo. A mi pareja actual la conocí en Tinder. Y está bien. Claro. Facebook geriátrico. ¿Iban a Cupido? ¿Hubieran ido a Cupido? ¿Qué era Cupido? Cupido el programa de televisión. ¿Sabía o no había conexión? Facebook pareja se llama por acá. Ah, Facebook pareja. Bueno. El flaco es de Badoo. ¿Qué tal es Badoo? No fue nunca. Uh, Badoo. Badoo era picante. No, pero era picante. Sí, era una página, claro. Y se arreglaba para salir. Ahí volvía sin un riñón. Ahí volvía con un tango así. Sí. La tabanera. La tabanera. Lleno de hielo. Badoo, sí. Federico Cavalieri dice, acá en Europa con Tinder te la plastificás. Claro. Y claro, boludo. Es que además vos llegás a algún lugar. Llegabas de algún... Y plum. Cambiabas la localización. Y estabas en, no sé, qué sé yo. Pero viste esos tipos que por Tinder los dejás. El estafador. Ah, te robás. Qué bueno. Y casi. Si vas a Ucrania a combatir, también te puede pasar. Personalmente también. Si van de los boliches. Badoo es recontra turbina. Me dice, por acá es la red turbina. En Badoo sí se garchaba. Yo nunca entré. Sí, pero en Badoo tenías que ser del FBI. Sí. Porque, claro, tenías que saber todo porque te la podían poner de verdad. Te digo, ahí estaban todas las viudas negras, azules, amarillas, los garcas. Badoo era... Una época fue tremendo. De hecho, creo que fue varias veces noticias por quilombos así. ¿Por qué estás en una discusión que tengo con Tronco Frank? Dice, Fanta, vos la pones fácil porque tenés tele. Yo nunca garché por la tele. Dale, dale. Claro. Que salga por la tele. Claro. Nunca que salga por la tele. Dale. ¿Perdón? Dale, dale. Serías un mono peludo acá toda la mano si no tuvieras tele. La tele te da. La tele te da. Tendrías callo. Tendrías callo por todos lados. Pero por favor. ¿Sabés dónde te mato de ese punto a los dos? ¿Sabés dónde te mato concretamente? Por ejemplo, en Brasil no me conocían. No había tele de Argentina en Brasil. Y no paraba de garchar en Brasil. Y levantaba en la calle, en los shopping. Lindo. Lindo. Llamo yo, lindo. No hay pruebas, ¿no? ¿Qué haces, boludo? ¿Me vas a decir que nunca chapeaste con hola soy fantino? No. Te voy a chapear en Brasil. Me hubiera tirado también por saber que era fantino. Solo. En la época relataba boca, pelo largo. Iba a la playa. Me sentaba a tomar salón. Se metió en mi cabeza. ¿Querés que hable? ¿Querés que hable? ¿Querés que hable de la época de Inca? ¿Querés que hable? O sea, había un cartel que decía. Bip. Más al lado, Bip de Fantino. Acá está Fantino. Fantino. Y estaba solo ahí. La flecha. Y toda la gente pasaba. Yo cuando era más chica. Y te voy a decir que hacían. Hace como 5 años. Venían las chicas. Decían, el baño. No, no. Subía este de acá. ¿Por dónde pasaban? Por Fantino. Y bueno, viejo. Fantino. Estaba formado. Fantino. A ver, honestamente. Si vos tenés éxito en un lugar donde no te conocen. En Japón levanté, boludo. En Japón. Levanté, boludo. Basura del piso. Levantaste. ¿Qué vas a levantar? Ciudadano modelo. ¿Sabés dónde levanté? En Perú no. En Alemania levanté. ¿En Alemania? En Alemania no. En Alemania ganaba. Pero a los latinos. Un oscurito. A los europeos. Yo no soy latino. Vos sos latino. No, pero me ven como latino. Claro, tenés pinta de latino. Tengo pinta de latino. El de la lucha. El de la lucha. El de la lucha. Ahí donde me saqué, me quedé tranquilo. Y te voy a decir una cosa también que me recontra calmó. Y tampoco es que me estaba preocupado con eso. Pero me reafirmó como mi masculinidad y mi virilidad. que en Brasil, en Brasil, en Brasil, en Brasil, no, lo voy a contar, lo voy a contar. En Brasil. Y está el testigo. Yo no. Moyo, Leto, Leto no, pero Moyo en su momento está el testigo que me ha pasado en Brasil. Quedarme desnudo en una habitación y una chica me decía. Alejandro. Argentino. Y yo decía, mirá vos, porque acá estoy como... Si vos tirás una gambeta y te aplauden en Copacabana, ¿eh? Sí, pará. Tiré una gambeta, me aplaudieron en Copacabana. No tiré una gambeta en Nigeria, que tampoco nos pueden gambetear, pero no saben. De ahí sale ese. No se pareció raro. ¿Te juro, perdió? No, pero no soy creído. ¿Y por qué era la señorita quién era? Esto te lo digo en serio. Posta. Tenía antiojo negro y bastón blanco. No, no, una vez me pasó. Pasó una cosa en una habitación. Éramos un grupo. En Brasil hace muchos años, como yo le ataba a boca. Éramos un grupo y quedamos todos desnudos. Y una señorita dijo, no, no. Él con él, no. No. Dijo, él no. Dije, epa. Micro. Una unión rara. Micro Machines, Vicente. Y una señorita. Pájala otra. Micro Machines. Micro Machines. Lo siento peor que yo con la risa hoy. Pasa que esas anécdotas no las podés contar cuando sale. Pero la tengo, pero Ossi, ¿qué querés que te mienta? Y ese tipo de anécdota que la tiene que contar el otro. Si la contás vos y dudamos todos. ¿Cuántos eran? Cinco. Por, cuando vamos. El grupo. Y una señorita. Júntenos un poco más. No había plata. Una para cinco, da. Esto es un papelón. ¿No te llamó la atención que tenían todos anteojos negros y bastón blanco? No, no. En serio te digo. Posta. Si no, no te mentiría. No, no. Posta te digo. No, no, no. Alejandro. Pero, bueno. Yo fui a... ¿Cuántos boliches fuimos? Además te voy a decir algo. ¿Cuántos lugares volviste? No se levanta con la cara. No se levanta con la onda y con el chamuyo y con decir cosas que te quieran. ¿Cómo encarás? La vez que yo te vi. No, no, pará que déjamela a mí. La vez que yo te vi queriendo levantar con la onda y el chamuyo, volviste así, chiquitito, triste, deprimido, encorvado, así, no funcionó. Yo te expliqué lo que pasó. Ahí era, alguien quería algo y fue pantinobios. Hace mucho, mucho de esto. ¿Sabes lo que hizo? El pelotudo. Yo te voy a contar. Cuidado. Yo te voy a contar en parte. Te voy a contar en parte. Las dos partes. Es así. El boludo, yo estaba solo. Estaba solo. Solo. Recién divorciado. Estaba solo. Entonces, viste que cuando... Yo no sé si alguna vez ustedes pasaron esa etapa. Cuando recién te separás, tienes un noviazgo y más los casados, pero si tuviste un noviazgo, esto va para hombre y para mujer, te separás, los primeros tres meses, cuatro meses son de euforia. Los primeros tres meses y van los boliches, lo que sea, siete de la mañana y a las diez y otra cita va a las diez, pon el despertador. Hasta que te agarra una semana con frío y lluvia y luna de noche y tocaba en la cama, no hay nadie. Mejor. Y... Entonces, te empiezas a agarrar como una cosa de tristeza, viste, te empiezas a sentir, uy, yo y mi pareja estaba bien. Entonces, no es que te querés poner de novio. Pero ya no querés esa euforia del principio, que no tenés ganas ni hablar con nadie, que querés otras cosas, que no querés que te rompan la boleta. Entonces, estás abierto a generar algún tipo de relación. Entonces, el boludo me dice, a través de una persona que él conocía, me dice, no, te voy a presentar a alguien y me presentó una bomba atómica y yo estaba con la cabeza medio como para no apalomarme, pero si aparecía algo, viste. Claro, y te gustó, te cerró, te cerró. Y la persona que me había presentado este venía a otra cosa, venía al... Estaba como vos los primeros dos meses. Fantino, quería Fantino. Eran las peleas porque serís campeón. Pará, dejame contar. ¿Sabés qué? Pidió un sillón, fuimos boliche, le pidió un sillón a Palmer para que se lo ponga un costadito para hablar tranquilo, güey. Me bajó un sillón y hablaba. Era un monumento. Cuatro horas. Monumento. A mí no era un monumento. Faltó que le hablé, faltó que le recitara... La Biblia la leí. ¿Pero no la relataste? Le hablé de cosas, no sé, le hablé de pájaros que volaban en el cielo. Le hablé de ríos que se iluminaban. Le hablé del amor, le hablé del concepto de familia. La mía la quería coger. Qué palagón. También le pasa. Yo quiero saber cuál fue el comentario después de esa noche que te hizo vos. Nosotros veíamos... No, pero pará, pará, dejáme cerrar. Se fue animales sueltos. Dejáme cerrar, dejáme cerrar. Entonces, el forro, porque él me tiene que decir si estaba mal coachado. Y boludo, coachado. Mirá que no está en el mejor momento. Pero él disfrutaba esto. Entonces, vos tendrías que haberme agarrado a un costado. Me decís, vení Ale, que quiero hablar con vos. Vení un segundito que tengo un mensaje. Me agarrá y me decís, venía una cosa. Boludo, así, mirá que quiere. No, me dejaste que yo me haga el galán. Eramos Gaby Fofo y Melike haciéndote así. No sabíamos qué gesto hacerle. Le hacíamos todos los gestos posibles. Subía, explotaba el tema, el DJ explotaba. Cuando todos saltaban, nosotros le hacíamos... No, boludo, y no, y no. Y Carlos hablaba, hablaba. Se fuiste animales sueltos. Terminó animales sueltos. Che, podemos organizar una cenita. Va, sale una cenita. Imagínale, decíamos una cenita. ¿Querías seguir hablando? ¿Quién soportado? ¡Oh, Dios, boludo! Yo te pongo un bozal y... Pero una bandeja, una cosa... Te pongo un cachetazo. Podíamos creer... Nunca entendimos qué pasó. No, yo lo digo. Ahí está, te lo explico. Pero él tenía ganas de hablar, quizás. Y claro. Yo conocí el fantino joven, que era codo en la barra. Y la segunda pregunta era, ¿cómo te llamás, Malena? Arrancó. ¿Hoy también va? Yo tengo una pregunta, mono. Pero era todo. Era, ¿dónde está Alejandro? Y lo veía. ¡Lleva la palatura! ¡Vive de centro, Malena! Te das cuenta. Te das cuenta. Te das cuenta. Pero eso por... Es re visgo, boludo. Pero eso es fantino. Eso supo fantavirro. ¿Me entendés? Fantavirro. Eso es fantino. Era esquirrunch. Bajaba la música y se escuchaba. Lleva la palatura. ¡Lleva la palatura! Es que Ranch tenía la mayor concentración de promotoras por metro cuadrado. Es más, teníamos una versión, nosotros una idea que era la promotora más fea era más linda que la modelo más linda. O sea, el nivel de promotora, era época de Malboro, te acuerdas de promotora, bajaban unas rubias, viste, bueno. Nani, una cosa, entonces iban y se juntaban por grupo de promoción. Entrabas a Esquir Ranch y tenías 7 rubias que eran de promotora de Malboro. No estaban, investigaban Malboro, pero eran unas bestias. Después había 7 morochas que eran promotoras de... De las gaseosas. De las gaseosas, de Quilmes. ¿Te acuerdas? Bueno, bueno, bueno. Te lo digo, porque me acuerdo. Si sacaban las remeras y decían... No, bueno, bueno. Se entendió, flaco. Se entendió. Terminaba el laburo las minas y iban ahí a tomar algo. Entonces, yo, imagínate, 94, 95, 96, yo relataba boca, pero no tenía tele, nada. Si bien era un tipo fachero. ¿Cómo se llama? Es la verdad. ¿Cómo te amás? Pero es la verdad, la verdad era fachero. No te voy a negar, era fachero. Sí, pero largo era fachero. Facherora con 51, ese fachero con 24. Llegaba y entonces había un grupo de promotoras. Entonces había una que medio de costadito te miraba. Me acercaba y le decía... ¿No te daban bola las minas? ¿Estaban ahí tomando algo? Sí, ¿cómo estás? ¿Cuál era el chamuyo de los tipos? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Trabajás para Malboro? O no sé. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Bos. Carolina. ¿Cómo andás, Caro? Bien, todo bien. Y la mina tomaba algo con las amigas. Caro, ¿qué podés hablar en un boliche? ¿Te gusta Chale García? ¿Qué le vas a hablar, boludo? O sea, ¿sos de Scorpio? Ay, me preguntan eso. Bueno, boludo, que es difícil entablarme. Primero te voy a preguntar si a qué la terminaba y si después la podías ver. Es difícil, es difícil. Entonces, te veo gordita. ¿Cómo te llamabas? ¿Qué terminás? Carolina. Carolina, te dicen. ¿Te gusta el fútbol? No, no me gusta el fútbol. Pero pará, decime, Caro ¿cuánto? Carolina. ¿Pero de quién sos, hincha? De tu hija. De River. Busca la pelota. Recupera la pelota de la cruz. Pelota son largo para que corra, para que venga. Con flan, flan, con derecho, con torce delante. Enzo Díaz, enzo Díaz, soltó la pelota para Carolina. Carolina levanta al centro. Segundo pará, entró por arriba. Le pegó como venía Enzo Díaz. Y Carolina, y justo estaba el gol de River. A los 42 minutos se salvó. Carolina remató. Descansa boca. Y la mina. Se vio parada. Qué divertido. El primero siempre lo raba. El primero no era gol. No era centro. Le pegaba y cerca. Es que divertido. ¿Y a qué te digas? Yo relator de fútbol. ¿Querés tomar algo? Bueno, ya está, boludo. Ganabas. Ganabas, papá. Y vos de qué... Lo invasivo que es. Sí, sí. Vos fijate, es invasivo, boludo. Es que te llamen directo por Whatsapp. ¿Cómo te llamás, Carolina? Después de que te... ¿De qué guarosó de boca? Arranca la pelota. Boludo, no es... Es psiquiátrico, boludo. No está bien. Yo le doy una al plan. No está bien. Sí, claro. ¿Ves? ¿Vos me estás cagando? Pero no está bien, boludo. Mirá esto. ¿Cómo te llamás? Malena. ¿Y tu apellido? De Los Ríos. ¿Sos en Chayquén? De boca. Escucha, Malé. 44 minutos del segundo tiempo. Acuérdate que lo derra. El primero lo derra. El primero lo derra. Para Largo, para que corra, para que busque la pelota. Ahí se mire por Fernández. Suelta. ¿Para quién? Para que venga Medina. Medina, pelota para el Changuito. Se va yo. Malena de Los Ríos. Espera por el segundo palo. Ahí va el centro. Malena de Los Ríos. Cabeció. De boca. Malenita, Malenita, Malenita. Malena de Los Ríos. Boca 1, Río al 0. No, yo llamo a la línea telefónica para los que están los cirugas de la calle. La tensión psiquiátrica. No, pero aparte hay algo que... Tenía buenos resultados. Vos pensás todo esto. Tenía buenos resultados. Todo esto y... ¿Cuánto me bancan del otro lado? Nada, nada. Cero, cero. Ni siquiera lo pregunten. Porque en el medio de esto vos... Pensá en el ambiente. What is love? I need to hurt me. Chum, chum, chum. Quilombo, gente. Y este relatando... ¿Y vos de qué hablabas, Tronco? Yo no hablaba. Te cuento el super... Hola, ¿cómo te llamás? Fernanda. ¿Te gusta más Sincer? Yo me iba a divertir. Sí, me gusta Fernanda. A ti vas a divertir con mis amigos. Y no cogía. Y no cogía. ¿Y no te importaba no coger? No. Si no salíamos para eso. Ah, ¿no salías para coger? Pero ustedes... Yo no entiendo. Vos viniste... ¿Vos qué hizo, boludo? ¿A qué salías? ¿Viniste del interior acá? ¿A qué salías? ¿A divertirme con mis amigos, boludo? No, todo ser humano que sale de noche. Sale para tratar de comer. No, bueno, no. Ah, no. No, pero alguna cosita, alguna cosa. Pero para coger el fin de semana, algo, que estás solo. Tenés ganas de conocer a mí, en el fin de semana pasarla bien, o sea, un tipo, lo que sea. Un asado para mis amigos, después, el sábado, el viernes... Pero nosotros salíamos. Para divertirme hago un vacío al asador. ¿Qué? Con mis amigos. Lo hubiera hecho. Nosotros íbamos a retro a cagarnos de risa entre nosotros. ¡Ah! ¡Qué lindo! Y sí, así chupábamos, veíamos los pericos cuando estaban. Eso hacíamos, boludo. Qué divertido, eh. Pero sí. O sea, nunca pensábamos. ¿Cómo en salir para ponerla de una? ¿Y cuánto pasaban sin ponerla? ¿Y de pibe? Sí. Y un montón, boludo. O sea, era cada tanto. Había nosotros... Pobre gente esto, ¿no? ¿Sabés dónde era? En las reuniones. Escuchame, da parte de la despedicidad que tienen. ¡Ah! En las reuniones. Tengo el cerebro aumentado es gracias a no ocuparlo en pelotudece. O sea, era en reuniones, en lugares así donde uno buscaba en el boliche. ¿Qué iba a buscar al boliche? ¿Y cómo levantabas tronco? No dándole bola a nadie. Perdón, ¿a qué se...? Quiero saber, cuando salen ustedes, acá les estoy leyendo en el chat, ¿para qué salían? O sea, ¿a qué salen? El negro de olina dice que todo lo que hacen los tipos es para conseguir una mujer. Bueno, está bien. El negro de olina. ¿Qué querés le diga? Pero, Agustín, cuando vos salías joven, ¿a qué salías? No, a divertirme. Y no iba a boliche. ¿Dónde ibas? No, era distinta. Iba a reuniones, reuniones en casa de amigos. ¿Pero no ibas a boliche? ¿No tenés noche de boliche? ¿Tenés alguno? ¿Nada? No, no tengo boliche de boliche. Mucho cine, mucho... ¿Y cómo te conocías con una mujer? Reuniones. Así era, claro. Conocido de conocido de amigos. Asalto, reuniones en casa, salidas en otro lado. Todo esa mierda que había de eso. Y al boliche ibas a salir a cagarte la risa. Se juntaba la chica de Santa Rosa de Lima con lo del parroquial San Justo y ahí siempre algo pasaba. O te ibas en los viajes de estudio al colegio. También, claro. ¿Vos qué hacías, Male? ¿A qué salías vos? ¿A los boliches? ¿Pero a qué? ¿Qué buscabas? No, yo salía a bailar. Si pasaba algo, pasaba algo. Bueno, bien. Bueno, esa es otra. Hay gente que le gustaba. Yo tenía un compañero que... A mí me gusta bailar. Y bailaba, y bailaba, y bailaba así. Y el único que quería bailar, no importaba nada. Y bueno. Otra, un grupito de dos chicas que eran de nuestra división, lo mismo. Bailaba y iban a bailar. ¿Por qué? ¿Qué coche se iba a ponerla? Es malísimo. Para ir a ponerla, hay mil lugares para ir a ponerla. Bueno, cada uno... Más en flores. Bueno, pero no, no sé. ¿No son sexuales ustedes, locos? Ah, y pará. ¿Qué tiene que ver, si uno es sexual o no, con el boliche? Y tiene que ver, ¿no? ¿Y dónde lo buscás? ¿En el laburo? ¿Dónde buscás? Ah, bueno, pero podés ir a otros lados. Pero tan desesperado, el mejor invento de la humanidad es el after office. Era bueno, el de Ópera Bay. El mejor after office del mundo hoy es el de Moscú. No, no saben lo que es el after office de Moscú. ¿Para, Moscú no era pachá? Ay, no sé lo que es. Ah, quiero ir. Tenés que ir, es el mejor lugar de la República Argentina. Es de unos amigos míos. ¿En serio? No, olvídate, no sabés lo que es el after office de Moscú. El nivel que tiene, lo bueno que está. Y el mejor lugar y la hora. Porque vos, no hay cuarto, no hay media. A las doce te fuiste. Suponte que pasa algo a las tres de la mañana y ya estás mañadito. O sea, va al after office también a... ¿Y a qué crees que vaya a hablar de impuesto a la after office? Se juntan. Yo iba al de Ópera Bay. Al de Puerto, cuando Ópera Bay estaba en Puerto Madero, íbamos los miércoles. No sé qué. Creo que era los miércoles. Íbamos, íbamos a caer de la risa, boludo. A hacer algo distinto. No, no íbamos con el titi, titi, el pito parado. Titi, 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 titi. No, boludo. Yo conocí, yo tenía un amigo que estuvo... Una locura, boludo. Decilo, decilo. Época de Skir Ranch. El tipo tenía anotado cuántas relaciones sexuales tenía en el año. Pobre tío. Eso era lo más virgo que escuché en mi vida. Pobre tío. Aunque sean 225 mil. No, hay un pico que vos conocés también. Tenía anotado las relaciones sexuales que tenía en el año, por día, por hora o por noche. Pobre tío. ¿Sabés dónde gané mucho yo? ¿Es muy qué? Es muy virgo eso. ¿Por qué es muy virgo? Porque... Para él, tenía un control... Perdóname, o si, discúlpame. Perdón, ¿eh? Tenía un control el tipo. Entonces me... ¿Control de qué? ¿De qué? ¿De salubridad? ¿De qué? Me llamaba y me decía, mirá, dice, los martes estoy flojo. Dice, bajé el ritmo de los martes. No, un imbécil. No, un imbécil no. Era como un control de estoque. Era un entrenamiento. Era un entrenamiento. Era un entrenamiento. Un tronco de entrenamiento. Claro, el tipo tenía que saber... Como Meroja. ¿Qué juega? ¿Cuántas pasadas? Un tipo... Exacto. Un tronco, un entrenamiento. Exacto. De semen. Contro... No. Bueno, de todo sería. Aire, recuperación. ¿Sabés dónde gané mucho yo? Palpitación. En animales sueltos. En el otro. Fue tremendo. En animales sueltos... ¿Cómo ganaste mucho? Era una fiesta eso. Ni siquiera era fácil. A mí me agarrón parezca. Todos iban con a mí, por eso. Todos iban... Bueno. Iban al pueblo al interés y me llamaban, lo que debes estar cogiendo, nada, cero. Animales sueltos, cero. Sí, era, todos iban con amigos, conocidos, y después por ahí iban a comer, cantantes, todo. Estaba bueno. Ahí era fácil, digo. Era un programa para el flaco. No tenía que ir a bailar. Ahí era hablar con una persona cara a cara, Alejandro. No hacía falta ir a ningún lado. Y bueno, porque tenías eso. Si no tenía animales sueltos, tenías que ir al boliche. Pero era la cosa de conocer gente, porque ahí iba mucha gente. ¿Y qué te ibas de ahí a comer o al telo? Después para cambiar la M por la G. Después había algunos lugares muy interesantes, porque había momentos que no te daban para ir al telo y te querías quedar apretando un ratito arriba en la auto. En los, te estoy hablando en los 90, en los bosques de Palermo. Lindado, Lindado. Lindado, Lindado, no. Frente del Club del Golf. Ah, lo que después fue zona roja eso. Claro. Ahora. Ahora. ¿Sigue estando ahora? No. En su momento no era. ¿Qué hay para estacionar así de frente? Porque ahí a los humos te podías mirar una nutria del otro lado. No, está bien. No había, viste. No podía caminar nadie por ahí. Escuchame, no había servicio ahí. No, pero yo no quería servicio. Ah, bueno. En el Lindado hay servicio. Está bien, por eso. En el Lindado. Y el Lindado. El servicio era otro. Yo no fui nunca a Lindado, o poco fui a Lindado. ¿Estabas bueno a Lindado? Sí, estaba bueno. Para esa época sí. San Isidro. Hasta que empezaron a chorear. En muchas casillitas. Perú Beach. Perú Beach. Pero podías meterte en cualquier calle de San Isidro y te quedabas a ir a oscurito. Estaba lindo también algo. En Rafael Castillo era lo mismo. Estaba oscuro, calle de tierra, no te jodía nadie. Ahora también. Pero de verdad te digo. Ahora. En Casanova. Ahora no. Te ganchaban a vos. No, en esa época no. Vos sabés que en San Justo, en Camino de Cintura, donde está el Hotel Jondé, que es un telo, vos veías a la noche, los sábados, estaba el hotel, el cartel del Hotel Jondé y ese termina en una cortada y es de una calle tierra ancha. Y veías autos en doble fila parados todo alrededor del Hotel Jondé. Porque era seguro. ¿Para entrar? No, iban ahí afuera. Claro, porque era seguro. Estaba el hotel, pero era seguro. ¿Cuál era la frase? Bueno, pase. Yo todo lo que cuento es real. Yo debatíamos con amigos, entre los cuales estaba el que yo te dije recién y dos más. Debatíamos cuál era la frase exacta y que encajaba. Que no produjera rechazo, miedo, enojo, incomodidad. Había una frase que si la articulabas bien, podías ir al telo. Y claro, coincidíamos que era... ¿Vamos a un lugar más relajado? ¿Qué querés que te diga? ¿Veías Moonlight con Bruce Willis y la otra? ¿Qué veías? ¿Película de los ochenta, boludo? Bueno, pero estudiaba la situación. ¿Vamos a un lugar relajado? A mí me ponen no. ¿Qué querés que te diga? ¿Vamos a un lugar...? ¿Vamos a acompañarme a terapia? No, boludo. ¿Vamos a un lugar más tranquilo? Malísimo. ¿Y cómo le querés decir? ¿Vamos a un hotel? Pero tenías que llegar a decir eso. Sí, tenías que llegar a decir eso. Vamos, no. Después ves si va a un lugar relajado o no. Ya esa palabra... Vamos, no. Pero eso es de entrada igual. Ya la estás condicionando. Ya la condicionaste. Era obvio. Estoy con Tronco. Vamos a un lugar más relajado. ¿Se le cierra el coso? ¿Se le frunza el culo? No, no. Sí, boludo. Yo sabía. La palabra, lugar más tranquilo, lugar más relajado o lugar más cómodo. Si no era, ya se fue. ¿Cómo es un lugar para estar más cómodo? ¿Vamos a un lugar más relajado? Visitar ese enorme boliche. No, boludo. No se salía el boliche ahí. Vamos, no. Le decís, nos vamos. Y listo. Y una vez que salís, pensé que ir tanteando. Porque si vos le decís, vamos a un lugar más relajado, le decía. Ya entendía que estaba diciendo que le ibas a medir el aceite. Yo te digo, a ver, yo te explico cómo actualizar Linux a vos. No. Y bueno, vos no me pregunté a mí de esto. Pero vos, yo sigo insistiendo, vos podías decir eso porque vos... Explícale vos, mona. Porque vos eras Alejandro Fantino, el que relataba el de la tele. Entonces vos podías decir eso, nosotros no. Vos eras Fantino. Claro, ahí está. Yo estoy con... Si no hubiera sido Fantino, vos hoy capaz que la tenés... Como una pasa de uva. Es el arma de seducción más grande que existe. Seca. ¿Cómo se dice? Seca. ¿Cómo se dice vamos a un hotel? No, no, para mí era así. En esa época era así. Claro, yo no lo decía tan directamente. No relajado. Sino que al principio de la charla decía, cuando intentabas pegar onda, decís, bueno, yo me quedo toda la noche, vamos a charlar, bailar un ratito, pero de acá me voy con vos. Sí, sí. Ay, espérate, espérate. Y el asesino del sol. Y ahí veías... Y quedo toda la noche, pero de acá me voy con vos. Y ahí veías... ¿Eras arquero ya? Pará, y ahí veías... Y era pachero, ¿eh? Pachero todavía va a la bola. Escuchame, y ahí veías el jajajaja, si te limpiaban, te limpiaban, pero si se quedaban ahí, porque de ahí te ibas con él. Ahora hay otra cosa que ustedes tenían en plan con los jugadores de fútbol, era... A mí me pasaba muchas veces con Boca, y he ayudado, siempre la hacía, yo estaba solo, total. Me llamaban uno de los pibes y me decían, ¿Fanta? No, no me decían Fanta. Ale, hacerme un favor. Había dos, uno el plantel de Boca de Bianchi y otro el plantel del Bambino Veira, de Jabeher y de todos, me decían... Jabeher. Ale, ¿podés decir en Mitre que concentramos hasta el lunes? Sí, queda tranquilo. ¿Cómo es, Dani, la... Eso le decía a Dani, a Moyo. ¿Cómo es la vida de Boca después del partido con Lanús hoy a la tarde? Juan, a las 3 de la tarde, a Boca Lanús. Alejandro, se quedan concentrados, vuelven a sus casas mañana a las 10 de la mañana. Peligrosísimo, peligrosísimo era eso. Porque se había una conexión entre mujeres, amigas, entre compañeros, se llamaban. Che, ¿está concentrado? Entonces, o tenían que salir todos... O quedarse todos adentro. O quedarse todos adentro, porque si no... ¿Y pasaba eso? Sí, ha pasado. Che, ¿está el tuyo? No, el mío volvió a las 11. ¿Cómo volvió a las 11? Si lo desafectaron. El mío está concentrado. Entonces, ahí se arman los quilomos. Ese era peligrosísimo. No, no lo podías hacer. Justo el flaco, lo dijiste, ¿no? Tiene todas las llaves. No, eso no, porque cuando había mujeres que se conocían, chau, cagaste. ¿Hubo algún caso explosivo así que se puede contar? Sí, hubo un montón. No, no, contarlo si puede contar. Flaco, tengo una pregunta. Si técnicamente era posible o no, no me cuentes si algunas lo hicieron. Solamente si era técnicamente posible. ¿Es mito que se podía meter alguna mina en una concentración? ¿O se podía? ¿Vos también? Dale, boludo. ¿Se podía o no? ¿Se podía? ¿Se podía? ¿Se podía? No lo hacíamos. Pero se podía. No seas mi jodido. No seas más como incente. Es cosa de la prueba de la verdad que te va escribiendo. Hay que ser el polígrafo. Hoy están jodidos los futbolistas. Hoy te capturan el pantalla, Instagram. Sí, pero más allá de eso te voy a contar por qué se podía. Porque no es como ahora que muchos clubes hoy tienen su lugar de concentración. Antes concentrábamos en hoteles. Y en el hotel del centro entraba cualquiera. Y una pregunta. Si vos podías también, si querías, sacarte otra habitación. Si podías, que nunca lo hicimos, sacar otra habitación y llegar a poner la chica ahí. Nunca pasó. Y te hago una pregunta, flaco. Te hago una pregunta. ¿Estaba mal visto entre ustedes? Y vos no salías del hotel. ¿Estaba mal visto entre ustedes? Sí. ¿Qué? A ver, por ejemplo, si yo estaba mal visto, si jugamos al otro día contra Platense. Y yo soy tu compañero de habitación. Te digo, flaquito, me voy a las 7.14 que tengo una mina. No, no se podía. Una cosa, a ver. ¿Quedaba mal? Hablando en serio, en las pretemporadas podía pasar cualquier cosa. Sí. En la época de campeonato, la noche antes del partido nadie hacía nada. Pero la anterior sí. La noche antes del partido que estábamos concentrados nadie hacía nada. ¿Pretemporada se salía? Sí, sí. Se salía. Se salía. Ahí estaba un poquito más liberado. Sí, porque es pretemporada. Si tenés algún partido es de verano, amistoso. Pero en época de campeonato no se hacía. Pero bueno, estaba la posibilidad. Porque era un hotel. Un hotel podía hacer cualquier cosa. Pero sí, estaba mal visto. ¿Vos laboraste en Polka? ¿Se garchaban los camarines? Exacto. ¿Sí? Che, es un desastre. ¿En serio me decís? Sí, sí, un desastre. En los motorhomes, en los camarines, mucha camaradería. ¿En serio, Che? Bueno, porque eran muchas horas laburando. Y son 12 horas todos los días con el mismo grupo que terminaban siendo 13 y terminaban siendo amigos. No era todo el tiempo, pero pasaba, pasaba. Es como las guardias de los hospitales. Muchos actores se enamoraron en los camarines, terminó la serie y se desenamoraron y volvieron con sus maridos. ¿Entraste alguna vez para un lugar y viste a alguien garchando? Sí, vi, tres. ¿No? ¿Tres garchando? Sí, dos hombres y una mujer. ¿Un trío? Hola, estamos para grabar. Pará, tronco. No, no, viejo, dale. Ya estamos trazados. Abrí la puerta. Uno estaba haciendo algo raro sobre otro y eran tres. Ah, yo creo que me lo contaste. Sí, te lo conté, obvio. ¿Cómo haciendo algo raro sobre otro? Uno de los que abrí ahora es recontra peroncho, de repente. Pero pará, ¿y qué estaba haciendo algo raro sobre otro? No lo voy a contar. No, pero ¿sabes raro que estaban...? Sí, es que era raro lo que estaba haciendo. ¿Sobre el otro? La chica. Caca no estaba haciendo. Para que no te... ¿Estaba haciendo pipí? No, no. Nada escatológico. ¿Pero qué estaba trazando un viaje a China arriba a la espalda? Estaban colocando algún instrumento, algo raro. Estaban colocando un... Absorbiendo algo raro. No, bueno. Más no voy a hablar. ¿Estabas chupando los pies? No, no, Ale, no, no, no entendimos todo. ¿Qué sé yo? No me ponche, Joaquín. Bueno, sí, es raro. No me ponche. Ah, claro, bro. Lo entendimos todo. Ah, listo. Ah, Mitt. Como el lobo de Wall Street. Completito ese grupo. No, era tremendo, tremendo. Y después una vez me acuerdo, nunca me voy a olvidar que había un actor muy, 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 muy famoso y con mucho dinero que llegó y tenía un motorhome. Habíamos conseguido grabar en el shopping Abasto antes que abra, 7 y media de la mañana. Y llegó este actor y estaba citada otra actriz también a las 8 de la mañana. La actriz se fue al motorhome del actor. Nosotros teníamos para grabar en el Abasto desde las 7 y media hasta las 11 de la mañana. Nos habían conseguido el shopping, que es muy difícil, lo dejaban una hora más después de que esté abierto. Un martes era. Me acuerdo hasta eso. Y llegó la actriz, se metió en el motorhome del actor y eran 11 y media y seguían ahí adentro. Y perdimos la locación del Abasto. Esas cosas pasaban. Que es una cantidad importante de ira también. Y sí, era plata y la falta de respeto. Pero sí, uf, no sé lo que era. Terrible. Y él laburado en películas que... Dale, decís qué, 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 dale. No, desastre. No, al ser gente conocida, no quiero decir quiénes son. No, porque no lo diría, me chupan un huevo. El tema de la carta documento, viste, toda la boludez que te van a hacer. Por eso, todo lo que has vivido y las cosas extrañas que has vivido en los sets de filmación de Maite. Parece raro que salgamos a los boliches. Una vez, pará, una vez a qué pasó, una actriz se había hecho las tetas. Estaba re contenta. Y el único que tenía una cámara de fotos porque me la había dejado el de la locación era Tronco. Las tengo guardadas, yo se las mostré a él. Me dice, Tronco, ¿no me venís a sacar unas fotos así y veo cómo quedan? Sí, boluda, dale. ¿Qué pensás vos? No había espejo. Se puso en bola, prendí un fresnel y yo le tuve... Jackie Rose. Las tengo, boludo, te las mostré. ¿Y la mina quería garcharte? No. Después sí, en ese momento no. A Tronco te lo levantás con una cámara. Y le saqué la foto y mostraba y qué sé yo, no, porque aparte esto no va a servir porque ahora viste que yo... Y vos, perdóname, Virgo, vos seguías sacando fotos y la mina se quedó en bola. Yo estaba laburando, boludo. ¿Pero qué es eso? Yo no sabía, después cuando le quiso hacer una mandada. ¿Vos qué haces, flaco? Yo me tiro a la cabeza, me tiro como a Neil Lanz. Te la mostré, te la mostré, me dejó el flash automático. ¡No le da! ¡Flaco, tomo carrera! A Tronco le chiste con las luces para... Hizo entrenamiento en la CIA, ¿viste? Te la mostré, no hable, no hable, no hable. Te la mostré. Flaco, qué Virgo, gente, flaco, pero... Ah, te digo. Eh, Virgo, por Dios. ¿Cómo entraste ahí, pues? ¿Escuchás lo que dijo? Te dijo que te iba a una cámara, te pidió una foto si entraste. No, paraíte, te voy a decir. Se le puso en bola y el boludo sacándole fotos con una Polaroid. Dejá, tíchalo, güey, mamá. Mirá, esta toma está buena, esta no. No, es una cosa. Bueno, y otra cosa, un actor... ¿Qué dicen en el chat? No pueden tener como ídolo a Tevir. Un actor muy crack. Y ídolo, dice. Dios mío, Tronco, ídolo. No lo pueden tener como ídolo, este pibe. No, pero no dormís, pasó después. Yo creo que gracias a eso y a mi actitud conservadora... Se enamoró. Después... No, no se enamoró. Pasó. O sea, aparte fue armado. Che, boludo, este me tiene podrido. Estaba saliendo con otro actor. Este me tiene podrido. No, me dijo. Bueno, sí, sí, dale. Le vamos a marchar a Sandra. Y nada. Y después quedó. Te usó. No, pero fue... Mauricio Franco, claro. No, me dice, fanta te banco. No, no se puede. Otro, los decorados. Cuando terminamos, siete y media. Oh, hay muchas historias. Che, Tronco, mirá que hoy me quedo. ¿Podemos cerrar el estudio 2? Sí, boludo, cerramos el estudio 2 y no quedaba nadie. Decía, chica de maestranza que no pase por acá. Listo, cerramos el estudio 2. Y al otro día, como veníamos, y qué sé yo, el living de Roxy. Un aroma a persona. No, no, estaba todo movido distinto. ¿Entendés? La mesa estaba en otro lado, lo decorado corrido. Yo conté el otro día, vos estabas esa noche. A ver. No, no, queda tranquilo que no es nada con vos. Y a veces pienso, si... Igual no tengo... Bueno, a ver. ¿Vos te acordás la noche? Que estábamos en Mar de Fondo. Y vinieron unas bombas atómicas. ¿Una despedida? ¿De soltera? Sí. Y la que se cazaba vestida de demonio, que era una bomba, quería su despedida soltera conmigo. Y me tuve que entregar. Y bueno. Me tuve que... Y bueno, pará, pará, pará. Está cumpliendo un deseo. Está cumpliendo un deseo. Claro. Lo ponen en el lugar, no le podía decir que no. Una de las... Éramos muy pendejos, porque yo... Eso habrá sido, Mar de Fondo, que fue 99, 2000. El 99 al 2004. Eso habrá sido... Sí, eso fue el 2000, 2001. 2001. O sea, yo tenía 29, 30 años. O sea, pasaron 23 años. Porque había muchas de las amigas que eran recién famosas. Vino, exactamente, actriz recontra famosa, no la que estuvo conmigo, amiga de la que estuvo conmigo. Exacto. Vinieron y la piba que quería estar conmigo se cazaba, despedida soltera, vino vestida de demonio. Te acordás lo que era, ¿no? Sí, sí, sí. Un monumento. Vestida de demonio, pintada de demonio, con los dientes puestos acá. Vos también odiaron el programa. Todos vinieron. Yo llego, estaba entrando con Recondo y tenía... Recondo se había divorciado, ¿te acordás? O algo, tenía un quilombo. Sí, bueno, pero siempre tenía quilombo. Estaba triste. Pero estaba conmigo. Estaba en el gastoncito sentado, viste, persignándose. Y viene, entra Satanás y... Oh, viene la actriz esta, que ahora es recontra famosa. Me dice, vení, Ale, pendeja. Como si te dijera que hoy, no sé, te viene a buscar una piba recontra conocida de gran hermano. No, qué sé yo, pendeja. ¿Cómo andás, Leoca? ¿Se está casando? Sí, pero no digas nada. Eran cuatro minas. Eran, ellas doy, cuatro más. Estás casando, no había celulares, nada. Ja, ja, ja. La diablo me miraba. El demonio me miraba. Me dice, no digas nada. Te lo digo acá afuera, antes que entres. Sus sueños están una noche con vos. ¿Querés estar con ella? Me lo da, me da vergüenza, le digo. Mirán, no sé qué. ¿Querés estar con ella? Esperamos, vemos el programa atrás y después, ¿viniste en auto? Sí, lo tengo enfrente, bueno. ¿Qué auto tenías? Más de MX3. Grasa. No eran las flores. No, no, no. Era el tomolino de Aníbal. Grasa. No, lindo auto, lindo auto. ¿Querés estar con ella? Sí, me encantaría. ¿Querés estar conmigo? Es mi sueño. Dice, esta noche se termina acá, para mí. Para mí esto es onírico, es un sueño. Estamos juntos y nunca más nos vemos. Dale, me encanta. ¿Ese es el trato? Sí, ese es el trato. Listo. ¿Se quedan viendo el programa? Sí. De verdad es que como dice el programa. 12 recontos. Terminaron el programa, las viendas estaban atrás. Antes terminó, ¿no? No, no sé, no terminó. No, nunca terminó. Estaba ahí atrás. Nos reíamos, no las enfocamos. No, 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 no. No las enfocamos. Pero bajó todo el canal. Sí, porque eran ganadas. Y eran cinco. Y divinas, la piba divina, divinas. Y bueno, terminó y yo me fui. Arrancó bien el matrimonio el tío. No. Pero se acostumbraba a eso, Flanquita. Se acostumbraba. ¿Cómo fue tu despedida soltero? Yo me pido un tiro, no mato a mi marido. ¿Cómo tuve? Pero es una despedida soltero. ¿Qué me importa? Pero antes era, ¿qué me importa? Nunca te enteraba. Nunca te enteraba. Nunca te enteraba. Un amigo se casó, fuimos a Play Woman, ahí en Recoleta, me acuerdo. Se casaba, era, aparte se casaba el domingo, esto fue el sábado. Y fue sin dormir. Era peligroso, Play Woman, ¿eh? Todo era peligroso. Lo que hacíamos nosotros, era todo peligroso. Y nunca te enteraba. ¿Cómo te enteraba? ¡Ay, mi amor! ¿Sabés cómo estaba? Después en la fiesta de casamiento, eran las dos de la mañana y el pibe no podía más. Yo no lo puedo creer. Se usaba eso antes. Gastón también, ¿eh? No. No, no. No lo vas a entregar. No, no, boludo. No, bueno. Toda una vida. Recién separado. Gastón estaba recién separado. Bueno. ¿Te acordás con Neche también? No, no lo digas. ¿Y vos no fuiste a despedida de solteros? Lo van a sacar. No. No lo comprometa. No, no tú. ¿Cuál era la despedida de solteros? ¿Se acostumbraba a ponerlos en vole y andarlos y...? Esa, boludo. Había muchas diferentes. Estabas en un palo. Ahora se hace por partida. Horrible, horrible. La despedida de solteros es por un lado o por el otro. Pero recién estaba sorprendida y ahora te van a... Horrible, los juntos ríos. No, no, no. Yo no sirve a despedida de solteros, no le pido a Fantino. ¿Cómo sería tu despedida de solteros hoy? No, me iría a un festival. Tipo fiesta, una fiesta. A la fiesta de la empanada en salsa. Con los caballos, todo. Con los caballos, con los caballos. Me iría a la doma, a la doma. Después me contaron, esto me lo contó un empresario de medios muy importante. Que esto también... Me lo contó una vez en Canal 9, hace muchos años. Me dice que... Ya se la ve muy bien, ¿eh? No, 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 no. ¿Empresario de medios en Canal 9? No, pero no era... Estaba en Canal 9 muchos años, hace 20 y pico años. Ah, muchos. Pendejo. Y de ese... No, pero no tenía que ver con Canal 9. Un chabón que estaba ahí, laburaba en medios. Un tipo, no sé si empresario. Era dueño de medios, radio, no sé qué tenía. Pendejo. En realidad era el hijo de un empresario de medios. Que estaba iniciándose. Me dice, ¿sabés que hay una...? Dice, se puso de moda. No me acuerdo dónde. En Centroamérica. Hay una isla. Son dos islas. Una para mujeres y una para hombres. Dice, dice, vos pagás la estadía y es una isla, es para millonarios, ¿eh? Como decíte hoy, 30.000 dólares la semana. Y vos ibas a un viaje sexual. Esa semana, todas unas modelos, unas diosas, unas bombas. Y vos ibas, estabas desayunando, no sé, una palta con una tostada. Y te pasaba enfrente de una de las chicas que estaba ahí caminando. Te miraba y te calentabas y te ibas a hacer el amor. Y te metías después al agua un rato y se tiraba al lado de alguien que nadaba. Y te miraba. Claro. Y hacías el amor. Y te venías una semana y estás... ¿Sabés quién arma algo así ahora? ¿Quién? Neymar. 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 Incluso era Neymar. Neymar era la mano. Chico, por favor. Es buenísimo. Qué horror. 26. ¿Por qué no? 26, 27, 28 y 29. Ay, ¿cómo sabés? Ya sacó, ya sacó. Ya sacó pasaje todo. De 800, 900 dólares a 4.000 más o menos. Sí, una expensación. ¿Es para eso? ¿Eh? ¿Cómo voy a ir? ¿Primero tengo que ir hasta dónde? ¿Una isla? No, es la... ¿Usted cree que vayas con el crucero a San Junto? Pero, pero, boludo, vos querés nadar. Viene alguien. Te agarra la chota y tenés que ir. No, no, boludo. Pero mirá si voy a pagar, ¿sabés? Me compro dos MacBook Pro, dos lentes de cine, boludo. ¿En serio? Dos libros para estudiar. Yo no mando a Jima. Yo no invierto en la bolsa. Seis muñecos de Jima. Olvidate, boludo. Yo no invierto para mi jubilación. Como dijo Ozzy, qué virgo. Si te podés agarrar algo, dijo. Vivo, pero es verdad. Es que es muy improbable. Se cagan todos de risa hasta que te toca y te quiero ver. Cuando sos pendejo no te importa nada, ¿viste? Te acordás que había gente, despertabas con gente volviendo al lado y no sabés. No sabés ni cómo llegaste. No, ¿qué haces? ¿A qué haces? ¿O no, flaco? No sé. Tengo un amigo que haciendo esa un día nos dice, muchacho, hoy no me puedo juntar, me levanté, tengo un quilombo de hongos terrible. Ah, listo. ¿Eh? Tengo una, Ozzy, si tengo un amigo. No queremos saber más nada. Ozzy, perdóname. No podés pasar por la vida sin agarrarte una hongueada. Claro. Es fundamental. Es como, bueno. Es porque no hizo la colima. Pero, pero, tronco, perdoname. No, pero cómo no mía, boludo. Es como jugar al fútbol todo el tuve y no desgarrarte un gemelo, boludo. Me agarré hongos, boludo. Pero, 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 me estás cargando. Es como jugar al fútbol. Pero me están cargando, ¿no? Fueron nunca un Sheridan, un empecito, boludo. ¿Qué les pasa? Ustedes no vivieron la vida. Jugar al fútbol no hay que alambrarte nunca, boludo. Blanco, no. De verdad me decís. Nunca cuando te estás enjaurando te ardes y ahí tenés carne viva. Vámonos, vámonos. Pero, pero, este ala, por favor, ayúdenme un poco. No, perdón. Pará, pará. ¿Me lo contás como una cosa de loco el tipo de sarrongo? Pero vos me estás hablando en serio. El Ministerio de Salud es una fiesta con vos. Pero no, boludo, una hongueta. Pero a veces esas cosas se agarra. Claro, un hongo tampoco. Es un hongueta. Es mucho, es mucho decir eso. ¿Cómo que? Es mucho, una hongueada. Una hongueada. Pongan un límite, Mario Bro. Pero te puedo hacer una pregunta. ¿De verdad pasaste por la vida sin honguearte nunca? ¿Cómo me voy a honguear? Que soy un pan lactal de 10 años de benzina. Vos hongueabas, boludo, honguearte. ¿Nunca te hongueaste? O sea, vos te hongueabas y estaba... Yo tuve unas cosas, pero no, no buscaba. Pero perdoname, boludo, es una herida de guerra, boludo. No, pero vos te ponías contento. Es la más sensible de todas. No se jode ahí. ¿Vos te ponías contento? Decía bien, el hongo. No, boludo, pero... Esto me hace soldado. Es un hombro. Mi cuarto tour en Irak. Estoy hablando de Mario Bro. ¿Cómo es, boludo? No me estás, escuchame. No te estoy hablando en los testículos. Te agarrabas un honguearita. No, muy antihigiénico. Dejate de joder. Ah, bueno. No, pero eso es a veces por el calor. Claro. No, esto es un honguear. No, aparte te podías agarrar. Una hongueada era lo menos que te podías agarrar. Depende del lugar. ¿Para qué cosa? Estoy hablando de infectocontagiosas. Vos te agarrando los hongos, el hongo, te lo agarraste, boludo. O sea, te podía pasar. ¿Cómo que no? Es por los productos. ¿Vos te metías en los jacuzzi en los lugares? Pero ¿cómo no me ibas a meter en los jacuzzi? Bueno, ahí te agarrabas cualquier cosa te podías agarrar. ¿Pero quién te dijo cómo te vas a meter en un jacuzzi en un tel y salí con hongo o en un jacuzzi? Pero papera te podías agarrar en un jacuzzi. Pero vos te agarrás en los pies, boludo, cuando vas a la fileta. Gastroenteritis. Es bueno. Es peligro. Es peligro. Porque no hay ojota para las bolas. Se lo toman muy tranqui, pero... Necesito ayuda, estoy pestañeando. No se jode con esa parte del cuerpo. Estoy pestañeando. Es el único lugar donde nunca te tiene que agarrar nada. ¿En los pies? No. Ah, pero vos sos muy selectivo. Es muy selectivo, sí. Estás muy temperoso el tel. Te cuido. Habrá que llevarlo a preguntar. Entonces te voy a dar una pregunta. ¿No usás las toallas de los telos? Yo, esto no me vas a creer, nunca en mi vida necesité ir a un telo. Bueno, está bien. Y está bien. Nunca me necesité. No conozco los telos. Porque sos virgen. No, dale, boludo. Pero bueno, pero explica por qué, claro. Tenés departamento. Porque siempre usé mi casa o la casa de la persona. Pero hermano mío, pero el telo no se trata solamente de tener casa. La mente de la casa. Vos tenés casa. Vos tenés casa. Pará, no tiene casa, Ossi. Mi casa es papá, mamá y dos hermanos. Pero escuchás una cosa, pará. Pero no tenés en tu casa... Intimidad. ...pejo en el techo. No, pero tengo uno en el placar que me da el costado. Pero no tenés espejo en el techo, boludo. Se duerme en el placar. Las luces de color... No, no, pará. Yo conozco tu... Las luces de color las tengo porque no las luces de... Pero ¿y cómo haces así? Hay cuatro personas en tu casa, boludo. No, casa de músico está todo, prueba de sonido. No, es mentira. Ah, está ajustizado. Es mentira. Claro. No, pero te estás perdiendo algo, ¿no? Claro, pero tenés que vivirlo. Tenés que vivir la experiencia. Es como ir... Y agarrate, ya que la viví, agarrate una ongueada, como dice él. Claro, se la completa. Agarrate una ongueada. ¿Qué impacta esa frase, eh? No, es que... Eres muy de amigos eso, boludo. Compartí cuando vos salgas al club. ¿A vos se te secaron alguna vez los escrotos? No. A nivel de que se te descascaraba. No, eso no. Bueno, tiene un amigo que fue eso, me hizo acordar a él. Se pone incolorado como un toro short. Tenía un pibe que venía caminando así después de una noche en sul. Y me hizo acordar de eso, viste. Que no sabía qué era. Y en un momento había tres pibes mirándole los huevos a un amigo. Y así, así se le descascaraba. Y no quería ir al médico. No, era un hongueada. Era un hongueada. Te agarra un hongueada, te agarra. Tienes un hongueadita, te agarra un hongueadita. Es un hongueada. Lo que pasa es que las hongueadas eran... Te gustó la del talgo, ¿no? Sí, es buenísimo. El significante te gustó. Había de un montón, porque te podía agarrar en cualquier parte del núcleo. Claro, claro. Y toda la zona. Y te digo, un hongo clásico de telo era entre medio dedo chiquito de los pies. Ese entraba del gimnasio, el vestuario. Ese de telo era siempre. Igual, te digo, porque ustedes son porteños, no pasaba esto acá, pero yo no tuve nunca. Jamás me pasó. Pero yo he tenido amigos en San Vicente. No, boludo. La Dilla he tenido amigos en la Dilla. No, bueno, también. Había en la Dilla en Santa Fe. En San Vicente. No, pero acá también. Hay un tema de marafama. Yo he visto amigos que tuvieron la Dilla, que era terrible. ¿Y cómo salían? ¿De nada? ¿Había que practicarse? No, había que depilarse. Había que emprolijarse. ¿Prolijarse? No, pero también hay líquidos. No, chicos, hay que cuidarse. Sí, terrible. Hay que cuidarse. Ah, bueno, para emprolijarse. No existe no emprolijarte. Yo me depilo totalmente. ¿Vos no te depilás? ¿Qué dijiste a usted? Osi, vos imagina que te depilás, boludo. Depilar no afeito. Ah, fue perfecto. Sí, tenés que depilar. Vos también, tronquito, tenés que depilarte totalmente. No lo veo en tronco de depilarse. Sí, pero yo igual no tengo. Como para yo a mí, tengo ahí. Como arriba. Mi problema, ¿sabés dónde tengo problemas yo? Acá. Yo tengo un pullover acá. A mí me crece así para adelante. Todo lo que me falta en todo el cuerpo me crece acá. ¿Qué tenés una plancha de césped, boludo? ¿Cómo para adelante? Para adelante, me crecen así. Vende pastos por metro cuadrado. Yo me pongo una remera blanca y me pongo de perfil. Y aparte de la panza que tengo, vas a ver que hay como un acolchonadito. Todo lo que me falta de todos lados lo tengo acá. Un pullover, un extra. Qué pena que no está Leo Torre para hablar. No quiere hablar. Ya el otro día le descubrí, ¿viste? ¿Qué? Eh, sí, de Sandrala. La de Chita. Me lo confesó, me dijo que sí, que era así. Sandrala. Esta la sandalata. Bueno, nos vemos mañana, si los quiere. Uf, qué tema. Qué tema. No sé, yo ya estoy... ¿Mahía hay nota, hay algo? ¿Hay nota mañana, Mili? No. Trae un infectólogo. No. Hablar de longueada. Hablar de longueada. Claro, de longueada. Hablar de longueada, bueno. Y eso es que no le preguntamos nada a Mali todavía. No, yo... ¿Qué? No, pero nada. Sony 55. Dejate de joder. No, chau. Espacio. Tiempo. Materia. Energía. Multiverso Fantino. En Neura.